Hola que tal gente, hola, 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 hola Muy, muy buenas noches, que tal en una nueva edición de Erick y Gonzalo Ah, que tal gente, que tal su día, como están, cuente, vamos a leer un poco de comentarios Eh, que tal, que tal como siente la U, los hinchas de la U que ahora va a tener el domingo la premiación Con su equipo, vamos a leer un poco más de comentarios No, me ponen llaves para pagar la luz de Matute, que hoy día Alianza Lima ha despedido Bueno, no despedido, porque ya no iba a tener contrato, pero Mauricio Larriera ya ha dejado de ser técnico de Alianza Lima, ¿no? Eh, era evidente lo que iba a pasar, así que ¡Ja, ja! ¿Qué cosa, Gonzalo? Un desastre lo de Larriera, dice Gonzalo Aquí ahora llegan los principales, media hora, media hora, veinti minutos Eh, te veo agitado, agitado, no, agitado, no, para nada Ese micro todo mojado Ah, ¿quién es el negocio? Viene Gonzalo, viene Erick 80% Paco Ustedes me dicen probabilidades, entonces le estoy diciendo probabilidades ¿Quién, quién? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es posible este suceso? Así me dicen, no ¡Full brutalidad! Eh, también se confirmó que Thiago Nunes se va a Botafogo Hoy subí un tuit diciendo que Un entrenador de su De su categoría, de su nombre que decían Pasó sin pena ni gloria en el fútbol pro, ¿no? Mmm, es parte A veces los lugares no No están para cada uno Ya fue, cambió en la U, ya hubo en hablar de lo mismo Bueno, yo creo que hoy van a hablar de Larriera No creo que hagan tanto de fútbol, pero Se van a hablar de Larriera Un poco de Nunes que se fue, así que No creo que sea Tanto, como se dicen Eh 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 Vamos a ver Vamos a seguir un poco más de comentarios Dale play, pasivo No, ¿por qué? Porque tú eres el crimen de los productores de Derrick y Gonzalo Eh, no A Nunes le dieron Botafogo No Pero un Botafogo que se le está escapando la liga Tenía 15 puntos de ventaja 15 puntos de ventaja Veremos si Thiago Nunes puede Enmendrar la situación y Y ponerse y a Y tratar de que el equipo Pueda salir campeón Seis fechas, no falta mucho Sí De repente Nunes fracasa y regresa Dice ¿Qué fue con Negrini? Que no, pero creo que Negrini está Yéndose a la paz Es lo único que te puedo decir Eh Saludos de Japón ¿Qué tal? A Germancito Escobar Saludos, saludos Hablen de la ruptura de Flavio Laos ¿Qué? ¿Flavio Laos ha terminado? No, no hace risa Vamos a ver, vamos a ver Castor Te manda saludos Carcaman Bueno, de ahí lo veo Vamos a ver Un saludo para la novia Rocío Incha de la U Perdió, verdad Botafogo perdió con Palmeas Y con Gremio Dos veces cuatro, tres No, ya Es un hecho, ya Es un hecho Es un hecho lo de Tiago Nunes Negrini está yendo camino a la paz Bueno, a la paz con Dios O a Bolivia A la paz con Dios, dicen Saludos de África Saludos, full play Confirmen la salida de barcos No tengo la información Pero creo que se va a quedar Es lo que he escuchado Que es el único novia violencia que se va a quedar Y posiblemente Andrade también Eh Niol, ya tengo tu Wattpad de romance con el No ¿Qué fue la franquita del Castor? No, no pasó nada Muchos No A los jardines de la paz Se pasó Eh Pues voy a despedir por favor Y no se le quedan de cuántos El monto que De ADT Llegó unión o la gente Llegó unión, a ver Fue gente Que fue Estaba un poco Recién el carro me acaba de dejar Chicos, acá Estoy un poco tarde acá Me estoy jugando acá a mi puesto No, mentira Estaba haciendo algo Unas diligencias Y ya A ver, dos mis audífonos Gracias Sebas A ver, a ver ¿Qué dice la gente? A ver, a ver Negrini a Bolivia Yendo por la paja No, Emilio ¿Qué dice? Cime Un pete Allá Yobelo Arteada Activa los sabios Que se ve el rating Cometa Juanchito el gatito Botafogo está que se cae Como el calzoncillo de Iñol Cuando vea delgado Cometa Alberto Salas Ah, tuvo una gran ventaja, ¿no? De puntos En el Brasileirao Pero se fueron cortando Porque Sufrió empates Y también derrotas Y también Este Se conoció por ahí La información De que está muy Se bocea el nombre De Tiago Núñez Para ser el próximo técnico De Botafogo, chicos A ver, a ver Oñol Un saludo ¿Qué tomaste para que te cambie esa voz? Comenta Alessandro Inoñá Ya Esa voz de pasivo Comenta Miguel H El personaje que tiene Gonzalo Es un castor Un mono Es un castor, amigo Es un castor Y ahí voy a hacer también El agradecimiento al amigo También Neol Bebita Comenta Jan Silva S Ya, Neol Te ves cansado, papi Comenta Bicho Pelón Ah, no Estoy hablando con Delgado Y ya está llegando Oye, tuvo un partido ahí De Liga No te ves ¿Qué más, Neol? ¿Qué fue con el segundo Wallcover para Olionso? Comenta Carlitos XD No, no, no Ya se jugó Ya, dudo mucho Que se presente Un segundo Wallcover El personaje que tiene Gonzalo En el apagón En matutazo Casi le pegan al tío El de Halder Go Y Alan Díaz Comenta Carlos Zárate Sí, sí, sí También se reportaron El robo de varios equipos También Por parte de la prensa Hacia la prensa Perdón Voz de track Caño le está agitando Mucho cardio Comenta Alexander Feir Ya ¿Qué más? Au, Delgado Comenta Gerard Gott Es cierto que Nerini Comparte cuarto y cama Con el hinche Y relita en sus viajes Comenta Diz Clemente Sí, sí, sí Se paran encontrando ahí No sé Tienen un encontrón Cada vez que viajan Ya O estabas hablando con tu marido Comenta Mr. Pity Clean Y el castor va a estar Sí, sí Este Yare Taumá Para la gente que duda Si el castor va a estar o no El castor estaba Estaba en la cocina Comiendo una ensalada De hace una semana El mío loco es Y ya lo mandamos a descansar ya Llega Delgado Y empezamos chicos Así que ya Activa los audios pasivos Comenta Juanchito el gatito Oño ¿Te acuerdas de mí? Te dije que Cristal Se desinflaría Y que campeonaría La voz Sí, sí, sí Santiago Valdez Sí, sí, sí Lanzaste esa información ¿No? Que siempre en el tramo final Como que le cuesta a Cristal Es que no tiene banca a Cristal Se desinfló también por eso Y también dejó escapar Muchos puntos del local ¿No? El empate frente a Boyce Que jugó la mayor parte De tiempo con 10 Y el empate en el nacional Frente a UTC ¿Qué más? El muñeco de Gonzalo También se cayó de la moto Porque su cara está toda hinchada Comenta Agustín López Tiene paperas Así cambias tu voz Sigue siendo pasivazo Comenta Anthony Cruz Basilio ¡Nyol! Comenta Agustín Lozano Un saludo, Prezi Un saludo, un saludo Ya se puede comprar las entradas Para ir a su evento Ya se va a lanzar la información Ya de dónde adquirir las entradas Para el evento Que es el 4 de diciembre El lunes Los esperamos, chicos Va a ser por Miraflores Así que atentos Pendejo, no tiene banca Comenta Dominicashmir Ñol, suelta el I.G. de la flaca De no, no, Alexander Ñol, ves a Billonario Comenta Agustín Lozano Oficial Un saludo, Prezi Un saludo, un saludo ¿Quiénes estarán hoy, Ñol? Hablé con Delgado También está Gonzalo descansando En el segundo piso Y tal vez asume Paco también El show del 4 será en Lima O Trujillo Comenta Rolando Herrera No, no, es en Lima, en Lima En Miraflores Santiago Valdés Hoy, Ñol, ¿dónde será? ¿Y precio de las entradas del evento El 4 de diciembre? Próximamente, chicos Próximamente Tal vez el lunes O hoy ¿Qué más? ¿Estará hoy el castor? Sí, sí, Alan Verano Luarte Sí va a estar el castor Lo que se salvó el loco Erick Delgado En Matutazo Porque ahí lo bombeaban Comenta Carlos Árate No, no, él comentó Que estaba todo tranquilo ahí La gente lo saludaba Todo chill Ay, Prezi Ay, Prezi Comenta Siao ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, un saludo Gonzalo Y aprovecho con la ensalada Agria Sí, sí, me loco Se está comiendo ensalada Hace una semana Ñol, bebé Muac Sebas ¿Alguien sabe? ¿La he encontrado? La paz También y haciendo un balance De lo que fue Crisal ¿No? En el presente año ¿Habrá brutalidad? Sí, sí, sí Nelson Maquera Está el castor Y también va a llegar Este Delgado Ñol, Mosquera ¿Qué más? Ñol, eres un dibujito De la Beba Army Comenta Rodrigo Palomino Cuba No, no Yo tomé la reja Yo tomé la reja ¿Habrá brutalidad? A ver, ¿qué más? Ñol, Mosquera Vuelve al Gallardo No, no dudo mucho Que sería un retroceso Que se vuelva a contratar A Mosquera Para que dirija Al equipo El próximo año Se va a buscar Un técnico extranjero Por ahí Y se puede seguir Tal vez la ideología ¿No? Un técnico brasileño También Que supla Que sepa reemplazar A Thiago Nunes Que está muy Está muy sonado Para que dirija Botafogo Está siendo muy sonado Ñol, bolas tristes Comenta Eber Aníbal Cribiero Benítez Es verdad que Con lo recaudado Con lo recaudado En el show del 4 Pagarán la despedida De Delgado Comenta Rolando Herrera Sí, sí Se tiene pensado Ser la despedida De Delgado También A ver, amigo Baba de Caracol También Con su pelotita Hola, Ñol ¿Se viene el GTA 6? Sí, sí, sí Próximamente, creo Creo que lo van a zancar El próximo año Aún no sale el tráiler Amigo Baba de Caracol Ñol ¿Cuándo debuta? Ya esa hueva Te comenta Robert Palacios Inviten al Checho Agustín Lozano Oficial Ñol Eres un dibujito Ñol Volas tristes Ya no borren Desde que inicia el string O te vuelvo tranca Ñol Johan Jeremy Díaz Moreno Pero eso Pero eso Eso lo hace el editor, amigo Eso ya escapa de mis manos Ñol Saludos desde Chao Trujillo ¿Qué opinas de que el tigre Se viene a dirigir al... Sí, sí Este Pero esa información Nace desde La opinión que dio Coqui González, ¿no? En su programa Que transmite en Facebook Que se llama Están pasando cosas Donde deslindó La posibilidad De que Gareca Puede ser muy... Está Está siendo voceado Para dirigir Alianza Lima El próximo año, ¿no? Pero dudo mucho, chicos Porque recuerden Que la próxima semana Es la fecha La fecha doble de Perú Primero visitamos La Paz Para enfrentar a Bolivia Y luego recibimos a A Venezuela, ¿no? Y ahí creo yo Que se va Se va a evaluar La permanencia De Reynoso En la selección, ¿no? Aunque Yo sé que la gente Dice no Pero tienen respaldo De Oblitas Oblitas hace Unas semanas En conferencia de prensa Dijo que A fin de año Junto Junto con Lozano Se iban a reunir Con Reynoso Para evaluar Los números De la selección peruana Y creo yo Que todo se va a definir En las dos próximas semanas Y por ahí Quién sabe, ¿no? Podría regresar El Tigre Aún creo que yo Que esa decisión De que tome Alianza Aún no La veo lejos, chicos Así que tranquilo Ese es humo Ese es humo Eñol de Zahueva Te comenta Dagoberto Ayala Castor dijo que quería Mosquera para DT de Alianza Comenta Turca SMS Pero Mosquera ya dirigió Alianza ya Y no le fue bien Adios Mostacero Juanita dijo que le gusta Comenta Figi Ya le metí 100 lucas A que Bolivia y Venezuela Ganan según tu grupo De Telegram Comenta Cero DK3 Claro, amigo Ahí lanzo las fijas Ah, Dios Mierda Eñol Los tres grandes Deben cambiar su localidad A la altura Para Libertadores Las tres No, no ¿Cómo que los tres grandes? No, no, no Agustín ¿Qué hablas, Agustín? Eñol Se acabó Shingeki No Kyojin Después de 10 años ¿Lo viste? Rolando Herrera No, no, no Aún no veo Aún no veo Eñol ¿Quiénes fueron Los mejores de la Liga 1? Creo yo En la Liga 1 Hay tres jugadores Que me gustan Como Haciendo un balance Creo yo que fueron De los más regulares ¿No? En el año En primer lugar Coloco a Piero Quispe En segundo A Ignacio De Grisal Y en tercero A Ureña Jugadores determinantes ¿No? Pero ahí Resalto el trabajo De Quispe Que creo yo Debe arrancar La próxima semana Frente a Bolivia A ver Audios carajo Esa hueá de teñol ¿Quieren audios? Ya, ya, ya Audios, audios Gente no me quiere escuchar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está, chico Está fijado ahí Amigo Ñol ¿Tú crees que Concha o Reina Podrían firmar por la U? Franco Gallardo Comenta Podría ser, ¿no? Concha acaba Contrato a fin de año Y también Lo de Reina también, ¿no? Ha cobrado fuerza también Ah, y por ahí Se conoció la primera baja De la U para el Bicentenario Emanuel Herrera No es más jugador De universitario No se le va a renovar Contrato O Iñol ¿Quiénes estarán el 4 de diciembre? Adelántate algo, pues Tragazable Estará Paco, Gonzalo Y Delgado Eso es fijo, eso es fijo Amigo ¿Quién? Santiago Valdés Fosate a la selección No, no Dudo mucho Dudo mucho Se va a quedar Para el Centenario de la U Emanuel El 4 Estarán Taisi y Lorenita En show De... No, ¿qué habla Leonard? Emanuel, ¿cuándo una reunión Con los miembros? Emanuel, ¿cuándo una reunión Con los miembros? Comenta el amigo Richard Bravo Ya Votafogo Esporting Cristal Arsenal y Dormund Un estilo de vida Comenta Agustín López Emanuel, ¿quiénes estarán? ¿Qué más? Emanuel, Lorena O Eric Delgado Lorena Figi, Lorena ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver ¿Qué es esta vaina? Comenta Iván Drago Este es este... Estamos esperando A que llegue Delgado Para empezar el programa Amigo Iván Drago ¿Quiénes son estos? Comenta Iván Drago Emanuel, ¿quién era El invitado de lentes Que comenzó el programa anterior? Comenta Rex El invitado de lentes Ah, era Jan Rodríguez Ah, no Era el fiscal Amigo Rex Era el fiscal Eric Eric Osores A Reina no lo van a soltar Le cambiaron la cláusula Cabón Comenta Denis Sánchez Emanuel, ¿tú paras en Cepita Con Cashto? Comenta ¿Qué más? Vivo cerca, vivo cerca Pero no, no, no Nunca he visitado esa zona Yel, mi amor Salúdame Un saludo Roberto Castoro Ah, ¿qué más? ¿A quién? Eh, ya Emanuel, ¿quién es para el Porto? Comenta Davis Camayo No, no Suenan muchos nombres, ¿no? ¿A dónde podría ir Quispe? Pero aún no hay nada concreto, chicos ¿Qué más? La fiesta de los miembros Y en medio Emanuel Comenta Euskadi Navarro Emanuel, ¿qué fue el sorteo de Starball? Comenta Edilson Mendoza ¿Starball? No, no No hay ni un sorteo de Starball ¿Qué hablas, amigo? Ah, lo que sí Vamos a echar el día de hoy Al final del programa Sé que hemos aplazado el sorteo De las cortavientos de Puccini Así que atentos, chicos Atentos A ver, a ver ¿Qué más? ¿Qué más? Emanuel, ¿cuándo vienen a Chiclayo A hacer un programa? Saludos Próximamente Tenemos pensado hacer dos fechas De show en vivo Con Eric Delgado Gonzalo Y Paco Y luego de ello Ir a provincia El NN está confirmando Que ya entró Con Ditaís Llora lo ñol Comenta Andrés Palomino ¿Quién es el NN? Ah, lo dice Borrenzo No, ¿qué hablas, amigo? ¿Por qué no estás en el grupo de WhatsApp? Comenta Richard Bravo No sé, me excluyen, amigo Filtro muchas cosas Dice Quique Hoy mierda Estoy esperando el sorteo de Puccini Comenta Siao Ah, ya, Siao Pero tú no participas Tienes que ser miembro del canal No te veo con la insignia No tienes la estrellita Ñol, equipo ideal de la Liga 1 Podríamos armarlo acá en el programa ¿No? Con Gonzalo Con todos ellos Podría armarlo El NN está confirmando ¿Qué más? Saludos para mi tía Elba Ginazo Comenta Full Play Ya ¿Todo lo ves plata, ñol? Regala entradas para ¿Qué? Para el 4 Pasivo Posdata Reponga el bar del Capi Pero con tu plata No con los superchats Comenta Jorge Santiago Chico, no sé por qué me difama Yo, de luego, lo dejo ser No más Pero es totalmente falso Lo que él señala A ver, a ver Saludos para ¿Qué más? En el evento del 4 Estará el fiscal Porque no empezaría en la madrugada Como para que Podría ser, chicos Podría haber una sorpresa el 4 Podría haber una sorpresa Y por ahí un invitado más también En este programa en vivo Pero los que así están confirmados Son Erick Delgado Paco Bazán Y Gonzalo Núñez ¿Qué más? ¿No incluyan a Negrini En el show en vivo? Comenta Víctor Porta Podría ser también Ya lo comenté Ya puede haber un invitado No entiendo lo del show en vivo El 4 de diciembre Ñol, mi amor, te amo Comenta Figi Y por ahí también Interacción con el público, chicos Ustedes van a ser partícipas También del show en vivo ¿Qué más? ¿Neol? ¿Deben hacer el show En el Canut? ¿Un crossover con hablando weás? Puede ser, ¿no? Pero primero Queremos ver Cómo nos va En un solo ¿Quién es Carla Morrison? Que nos calle Pi, 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 pi Comenta Richard Bravo Reynoso Reynoso acaba de declarar En Liga 1 Radio Que no habla con la prensa Porque es tímido Comenta Víctor Hugo ¿Qué mierda hay el 4? Joaquín Saire Ah, Joaquín Saire Tú te acabas de unir ¿No? La semana pasada No, en el programa pasado Se anunció que íbamos a tener Un programa en vivo Con la gente En un pequeño teatro Por decirlo así En un auditorio pequeño El 4 de diciembre En donde van a estar Gonzalo Núñez Eric Delgado Y Paco Bazán Para hacer el programa en vivo ¿Qué más? A ver, a ver Niño, graben el show en vivo Sí, sí Vamos a tener Lo vamos a grabar Y lo vamos a subir también En el canal de YouTube Sí, sí, aquí están Mira Ya las puse ya Me llegó Y ya mandé ya a Alonso ya Ah, alguna vez sorteamos La camiseta Ah, sí, sí Hablé con un chico Que dijo que él Iba a auspiciar la camiseta ¿Va a traer la camiseta? Sí, sí, sí Mejor no Pero dos, Pequique Sortea dos Si el programa tiene Tanto éxito ¿Por qué no llegan Los auspiciadores de peso? Comenta Freddy Caballero Esa es una muy buena pregunta ¿Qué más? ¿Dónde puedo Comprar el muñequito Del cazor Que sale en la pantalla? Jorge Alejandro No, no Ese es un regalo Del amigo A ver, a ver Acá tengo su nombre Me ha llegado Dios A ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? De Plast y Figuras Ahí está, ahí está En un momento Esa es la mención Y el agradecimiento también No, no, no Quique, Quique Dice el chico Que no lo saques Del envase de vidrio Porque dice que Al manipularlos Como que pueden dañar la figura No, pero son dos Son dos Me trajo dos Dos de Gonzalo Abre el cajón Segundo cajón Y hace el de Negrini Hacemos un video Después para el amigo Y el de Negrini Un especial Por los 20 años Del único título internacional De un club peruano Comenta Agustín Lozano Oficial Ya Le harás un golo-golo Delgado en el programa En vivo Comenta Alexander Navarro Guevara Cuidado ¿Qué más? Quiero separar Desde ahorita 100 asientos Acá el amigo Agustín López Quiere separar 100 asientos Para el programa En vivo Ya Deposita acá Te vamos a pasar El yape Por IG Y ahí Deposita Y te separamos Hola, hola ¿Este es? Sí, sí Hola, ya ¿Quién quiere 100 asientos? El amigo Agustín López ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí está Aquí está Agustín López Quiero separar Desde ahorita 100 asientos Todos los de adelante Pago capricho Ese revendedor es Él quiere revender Las entradas No ¿Quién va a ir? ¿100 personas acaso Va a llevar? ¿Tiene 100 familias? ¿100 familiares? Acá el amigo Hugo Díaz Comenta ¿Quién es Eri Gozores? ¿Por qué lo mencionan tanto acá? No, más respeto Más respeto ¿Qué fue de Negrini? No sé Ah, está camino a la paz Chicos Negrini está camino a la paz ¿A qué hora apagan las luces? Comenta Víctor Hugo Niña, apúntame para el sorteo Pues porque Si no me quedo jato, papi Ah, comenta en la comunidad Está el post ahí Del ascortamiento Puccini Comenta nomás No, no, no Llegamos a estar Todos se fueron Sí, sí, sí Hoy sí, sí Ñol Ese es tu ¿Tu qué? Tu cunjar del cash talk Comenta Carlitos ¿A qué hora apagan las luces? Bebé ¿Quién es ese fiscal Osores? Comenta Sermaten Es el dueño del canal, amigo Es el jefe Es el jefe Desde que campeonó la U Barney ya no manda audios Sí, Barney era Hinchada, confeso De Alianza Lima Por eso ya no manda audios ya Está desaparecido Julio Martínez No resistió y No sé Creo que murió La Padula Barcos Yoyanta Comenta Casa La Padula Barcos Yoyanta Ya El auditorio será Coco Grill Comenta Freddy Caballero Scott dice que quiere separar 800 asientos Dice Está loco ese Scott ¿Qué más? No, los programas del canal De Consignal TV Deben ser más promocionados Por redes Son muy buenos los programas Comenta Alianza Segunda Etapa Con la fotito de los focos Que va a vender la U A ver, a ver Confirme lo que dijo la rana La noche crema Con rival europeo Comenta La Freedmaster No, no Rival europeo Mientras viene Gonzalo Hay que sortear una Una Un cortaviento de Puccini Ya, ya Dónde está la bolsa A ver, a ver ¿Ahí tienes la lista? Aquí está, aquí está Espera, espera Luis Villalob Mandó su audio Están en una bolsa Por ahí las dejó el pato O pregúntale En unos cojones de estar ¿Estás o? ¿Habrá apagón En su programa en vivo? Puede ser, amigo Los bots No te van a llenar el teatro Comenta tú el KCMS Aquí se jugará el bingo Quiero ver si tengo suerte Con el apagón Comenta Marcos Sánchez B ZZZZ Audio CTM Comenta David Clemente Quique, ¿por qué no transmiten El show por YouTube? Dicoras así como hacían En pandemia Para poder verlos Que no estamos en Perú Comenta Alex Lazo ¿Ya? Buena, buena, buena alternativa Puede ser Puede ser para los premium ¿No? El show Claro Audio Cacanero ¿Qué más? Yo le mando saludos Al nuevo y real del grupo Mocoso Que se apendeja Porque ganó la U Comenta Peter Pilko Se están mechando Ahí la gente en el grupo No sé por qué Audio Cacanero Ya Hoy papi Pacuando el loco Vargas Comenta Pierre Narzo Ya Bingo, bingo, bingo ¿Quiénes vienen hoy? Comenta Muy molesto Orlando Marcelo Cárdenas Ah Gonzalo ya llegó Ya está descansando Y viene Delgado Y por ahí Paco Que ayer estuvo En el centro de Lima Grabando algunos videos Ahí con la gente Hoy papi ¿Qué más? Pero los únicos que ganan Los sorteos Son los maridos de Ñol Comenta Agustín López Ya te ha baneado amigo Baneado, baneado No mentira, mentira Escúchame Promociona el sorteo Vamos a sortear ahorita Una Un cortaviento Al toque Uno Bueno, tenemos tres para sortear Ahí pongo la foto Ahí pongo la foto Ahí pongo la foto No Tres Espera, espera Chini ha mandado tres cortavientos Para sortear entre los miembros Nos dijo que si llega a A ver, ¿cuántos seguidores tiene en Facebook? Tienen que seguir la página, chicos Oye, dijo Chini Voy a buscar, voy a buscar Porque nos dijo que si seguía Si redondeaba esa cifra Nos mandaba más ropa para la gente ¿Qué dice? Espera acá El G2020 comenta ¿Qué dice? Hoy vi a Thaís en la mañana Es un poco exigente en la primera cita ¿Qué me recomiendas? ¿Qué comentó? Creo que estuvo en Depa Plus Estuvo comentando cómo será la primera cita No sé Rosa Náutica nada más Tres dice y hace cuatro con la mano Tres Pero haces cuatro con la mano Apúntame aquí que porfa No he ganado ni pincho Comenta Mario Ley Estoy en plena tesis Pero ustedes me animan Saludos Chiclayos Saludos amigo Antes que me olvide Olimpo Olimpo tiene una nueva promoción Ahí ponla abajo Ponla abajo a ver Ahí está Olimpo está regalando Un viaje a Cancún Para Todos los que participan Acá tengo la A ver Espérate Por acá la tengo Por acá la tengo Así que ya saben Olimpo está regalando Un viaje a Cancún Sigue leyendo Ñol Mientras Mientras busco acá La promoción Ñol Laquera duermes Comenta Luis Fernando LJ A las cinco Ñol Ya te mandé el yap Para el sorteo Gracias amigo A ver ahí veo Mándame el yap Ese número Y ya ganas el sorteo No mentira mentira No me llevo ni mierda Comenta Brian Basilio Los de Puccini Tienen el logo de equipo Como el de Pacu Comenta Agustín López Buenas noches Ñol Buenas noches Irma Que siempre nos ve Una fiel seguidora del canal Desde Paraguay Irma del Padre Ya lo pronuncié bien amiga ¿Quién llega hoy? Quique Carlos Oshiro Gonzalo está arriba Y ya hablé con Delgado Ya debe estar llegando ya Hoy tuvo un partido De una copa No sé Ah la copa La liga siete Creo que es Sí, sí Liga siete Le metieron un gol Mánden los bloopers chicos Mánden los bloopers De Delgado Ya acá tengo la promoción De Olimpo Para que te vayas a Cancún Con Olimpo Olimpo está regalando Un viaje Y la promoción es así Olimpo.be Te lleva a Cancún De vacaciones Por cada apuesta De cincuenta soles Que realices Acumulas puntos Para ganar Entre más jugadas Realices Más opciones Para ganar Serán dos afortunados Dos afortunados Conoce más En Olimpo.be Donde juegas Y ganas Como los dioses Dos ganadores Para que se vayan A Cancún De vacaciones ¿Tú has ido A Cancún De vacaciones ¿Tú has ido a Cancún ¿Tú has ido a Cancún? ¿Tú has ido a Cancún ¿Tampoco? Sebas va a ir Porque va a participar Dice Yo tampoco he ido a Cancún El que ha ido a Cancún Es Delgado Este para viajando Que te lleve a Cancún Ñol Que nos lleve Que nos lleve Participantes Espera, espera Al cobrir esto Por si acaso No es bolsa Nada más Acá está Acá está Haz un rato con la gente Quique A ver Mientras que hago esto Ya Acá está el cortaviento Es chévere Y Está Con el loguito acá De Erick Gonzalo Ahí está Yo ya tengo uno ¿Tú tienes Sebastián Te ha dado tu cortaviento? Sebastián Yo no tengo A mí no tengo mi cortaviento ¿Tú no tienes? No tengo ¿Por qué? No sé No tengo Se han agarrado mi cortaviento La han sorteado Ya vamos a sortear este de Ñol No tengo cortaviento Gracias a Puccini No tengo nada Entre los miembros Ya, listo Vamos a sortear Todos tienen Hasta ahí tiene su cortaviento Ahí también tiene su cortaviento Sí, también Está ahí Está ya ese Es para ella Si está bien del programa Que venga para carrer Ah, tú pediste ese dice No es para Teís Y no sé También se Hay una para Alonso también Yo no tengo ni una cortaviento Hasta para Alonso Alonso también tiene Sí, pero chicos A mí no hay nada A ver Alexander Navarro Bebarra dice Incluye un golo-golo de Ñol En el premio de Olimpo Ahí se ve, ahí se ve Seba sí recibió Comenta Seba sí recibió Incluye un golo ¿Cuándo sortean una escena Con Ñol? Comenta Víctor U Ñol quiere que le den Dice Eh, puta Nunca gano nada Comenta Renzo Arce Salazar Ya chicos Voy a separar la lista Señor, pero la Rosa Náutica Está Carolina ¿Tú dónde la llevaste Cuando fuiste Estuporista con ella? Ah, su Pero con Taís yo no salí Amigo LG 2020 ¿Por qué señalas eso? A ver, a ver Ah, ¿dónde fui? Al cine Amigo LG 2020 A ver una película Tranque Era una película de anime No sé Era chévere Eh, ¿qué más? Eh, Bebé, Taís Era rico Ya elige un ganador al toque Vamos a regalar un cortaviento Ya chicos Ahí hablen un rato con Kike Voy a hacer esto ¿Vas a sacarlo a los dos participantes? Sí, sí, sí Ya, listo Ahí está Este es el cortaviento Está chévere Erick Delgado se ha llevado dos, creo Dos cortavientos Uno Colofo Florescente No, tres tiene, creo Tres tiene, ¿no? Tres se ha llevado ese Erick Delgado Buenazo ¿Cuál? El mío, sí, el mío ¿Llegó tu cortaviento? Sí, sí, sí La paja, ¿no? Está chévere Tiene sus bolsillitos Ah, y Puchini me dijo Que el día del show Que vamos a hacer en vivo Con Erick Delgado Gonzalo Núñez Y Paco Bazán Va a llevar ahí Algunos regalitos también Puchini Así que atentos A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Audios, bebita Llevo un carro Debe ser este Delgado Yo quiero mi cortaviento Envíemelo a Paraguay Ñol No A ver qué dice Ñol, ¿qué opina? Ñol ¿Qué opina Kike? El campeonato de la U Bien ganado Bien ganado Estamos tristes acá Porque no hemos podido Ir al estadio A ver, ese se para quejando Que no le llega nada Es verdad Delgado se para quejando Que no le dan nada Ah, no, es este Es Alonso A ver qué dice Puchini es mi vecino de Villa Y no sea ni ¿Qué? Puchini es mi vecino de Villa Y no sea ni No entiendo Ya, audios Manden audios al grupo de Whatsapp Ahí, ahí los No ¿Más regalos? ¿Más regalos? Pásame, a ver Pásame, pásame, pásame Todo, todo Todo lo que has traído Pásame, pásame Así como está Así como está Pásame, pásame Más regalos para la gente Acá está Más atracito Ahí está Han llegado las cajas De Tabolú Las nuevas Las nuevas zapatillas Vamos a regalar también zapatillas ¿Regalamos? ¿Ahorita o en un rato? Tenemos para la gente Para toda la gente A ver, anda sacando una por una A ver, fíjate Para regalar a la gente Este programa es más regalón Parece este Trampulín a la fama Todos queremos regalar Acá tenemos Cortavientos Sechandis Están regalonas Yo quiero mi cortavientos Mis zapatillas Tracalú Lauchulú Ojo Todos los regalos Todos los premios Todos los sorteos Son para miembros Para los miembros Ahí está Se unió Kenneth Darius Kenneth Darius Ya era miembro Ha vuelto a ser miembro De la comunidad Pónchalo a Alonso Para que vean Como abre las nuevas zapatillas Tabulu Para que vean Que no es falso No es fake 100% real No fake Ahí está Para la gente Quique ¿Cuándo regresan Con las transmisiones De las transmisiones De tu auto ¿Quién me llama? No No voy a contestar Ya más ¿Ah? ¿Ah? Sortea una cita Con la bebita Ñol Concha Concha los regalos Eso Apúntame Quique ya llegué Ñol Sortea tu hilo Quique te suspendieron La cuenta de Uber Están chévere Esas son de mujer ¿No? ¿Y uno nomás? ¿Uno de cada zapatilla? ¿Sin par? A ver Quique ya llegué Quique pasivo ¿Puede ser un evento De chocolatada Con la gente Para navidad? Sí Estamos buscando local Estamos buscando un lugar Para poder Hacer la chocolatada ¿Otra? Otra ¿Cuántas son? Una, dos, tres Cuatro pares ya van ¿Cuántas han mandado? Cinco A ver ¿Qué más? A ver A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Hoy estará el Undertaker A ver A ver ¿Qué más? ¿Dónde está? No 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 Esta blanquita De acá La segunda Está chévere Puro pie derecho A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Quique audio Ya voy a ver El grupo de WhatsApp En el grupo de WhatsApp Están todos los audios A ver A ver Acá Comunidad IG Audios aquí Sí Todos los audios A ver ¿Se puede ver ahí? Ya No se puede Ahí no me atranque Todos los audios En el grupo de De WhatsApp La comunidad de WhatsApp De Erick Gonzalo ¿Tú usas tus tabolú Con taco aguja? Pregunta Rolando Urbina No tiene tabolú No tiene este Cortaviento Está igual que delgado Ponla ahí cada uno Con su par Para mostrarle un toque A ver Pero sortea uno Ya A ver Quiero mis Trululú No, no me mientas Tú saliste con mi Crush Thaís ¿Por qué lo niegas? Dice el G2020 Ya Amigo Super Kike ¿Hay algún premio? No, no, no O yo quiero mis Zapatillas Tabolú Dice Renzo Arce Salazar Kike ¿Cuándo regresan tus transmisiones? Desde tu auto No he hecho transmisiones Porque Estoy Con el horario Un poco ajustado Entonces Salgo tarde Ayer salí Ayer que ya fue jueves Y ayer salí Como a las 3 de la mañana 4 de la mañana El canal Así que no Ya nadie me iba a ver A esa hora Un miembro más se unió Harry Jurado A ver No había para hombre A ver Sí, esta Esta está chévere La blanquita Alonso ya le echó Ojo a una A ver A ver Más tarde viene Paco Y se lleva todas Es verdad Es verdad A ver qué más Buen programa Demora con Fosati Dice Más promoción De los programas Quique Sorteen otra camiseta De la U Pes Y regálame una Ese Hansel Mesta Tranquilo Ahí vamos a evaluar Igual vamos a sortear Una camiseta de la U Una camiseta del campeón Prometimos sortear Una camiseta del campeón Y el lunes sorteamos Una camiseta del campeón Entre los miembros Del canal Erick y Gonzalo Me ha malcriado Y un foco Dice Escúchame ¿Cuántas hay ahí? Una, dos, tres Cuatro, cinco Ya Acá tengo tres más Mira Acá hay tres más No miento Hay ocho pares La gente se diga Ganada acá A ver, a ver Por acá, por acá Más, más, más A ver Tabolú Es de la marca De la Uchulú De Pacú No a Riolín Ni no like Dice Quique Yo no soy miembro Pero tengo No, ese chiste Ya es pasado Ya Tienen que crear Nuevos chistes Quique ¿Alguna vez tu carro Fue de una rana? Confiésalo No, 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 no ¿Por qué Ese ñol se ríe? Jesús Tirado Rodríguez Dice Todo es pa' los miembros Hoy, Quique ¿Cómo te gustan los miembros? Las tabolú Las zapatillas del Perú Y dale U ¿Las zapatillas salen Con besito de ñol? ¿Las zapatillas salen Con besito? Sí, dice A ver Las zapatillas salen Ya A ver qué más dice Solo van a regalar dos pares ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, se me fue Las zapatillas Ya Acá está Gerard Good dice Solo van a regalar dos pares Las demás Se las lleva Delgado y Paco O Paco y Delgado también son este Al toque Ñol Pero sortea uno Para los chat Micios Quique ¿Tú qué pareces? No, 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 no La U acaba de comprar Un lote De tabolú Con luces No Lo que es un malcriado Quique Un saludo para Miriam Alias la Renegona Un saludo Miriam ¿Sabe que está de acá también? Vamos a A ver, a ver Hay más Ah, ya Una de esas sorteamos Como hay dos Vamos a sortear una de esas Para la gente Acá Ya, esta para la gente Ya la vi Esta la sorteamos Esta va para la gente Ya, hay otra más Ahí abajo Ya, ya estoy viendo Cual vamos a sortear Esta es de mujer Sí, ya A ver, vamos a sortear Esta primera Esta, ¿qué talla es? Talla Espera, espera, espera Lo voy a mostrar ahí Talla 40, 40 ¿Qué es eso? Ese es el abuelito de Apple Quique, ¿dónde venden Los cortavientos de Puccini? En las redes de Puccini Entra a sus redes Y ahí le escribes Y le dices Ahí vengo de parte De Erick Gonzalo Un cariñito le dices Un descuento ahí Un cariñito de parte Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Uy Este es un funco O es Negrini O Le falta su botellita Al costado Le falta su roncito Ya lo voy a poner acá Es un funco, mira Es chemo Es chemo Es chemito Ah, mira Tiene sus serpientes En la cabeza Negrini Respeten a Negrini Ahí nomás Dejalo a Negrini Ponchado A ver ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué más dicen por acá? ¿Qué más dicen por acá? A ver, a ver Brutalidad al máximo Con Negrini Lo sabe Dice Mistaba Chuculún A ver, a ver Youtube A la U En Twitter Reventó eso Quique ¿Tú qué recomiendas? Dime ¿Una tóxica O una acosadora? Funco Llavero Apúntame Quique Para las zapatillas Ya, ahí vamos a lanzar Todos los sorteos Absolutamente Todos los sorteos Están en En la comunidad De R. Gonzalo De Youtube Ahí posteamos La foto Uy, está chévere esto Y se lanzan Los sorteos ahí Ahí te inscribes Nada más Ñolo ahorita está terminando De apuntar A los últimos Ah, se están sumando Los nuevos Cristian Rossi Se acaba de unir A la comunidad De miembros Entonces también Participa Cristian Yo quiero Mis zapatillas Taz sin luz Dice A ver Caminando ¿En cuánto tiempo Llega Borrachini a la paz? Apuren Dice Yo también quiero Mis zapatillas Tragaluz Anju Bravazo Sorteala Sorteala de Negrini A ver Tiene cara Y resaqueado Ese funco Ese estoño Centella A ver Pacu Quiere Entrarle A Milet ¿Qué ha pasado Con Pacu? Quique Yo también quiero Mis zapatillas Uchulú Dice ¿Por qué hicieron Un funco De José Feliciano? Quique ¿Eres vidente Urólogo? ¿Solo lees miembros? Sí, sí, sí A ver No hay modelos A ver Amiga Pero tú tienes Las No Oye Ese tiktok Que dice Pero amiga Tú tienes Las Y suena La música Del chavo Deben poner Una para acá ¿No? Una de las Máquina de guerra Alguien que Que haga ese video Con las Con las Tabolú Ese funco de Negrini Crece si le metes Alcohol Dice Centella con lentes A ver Quique Un saludo Para mi causa Ángelo Aún no supera El campeonato De la U Dice Sorteen Para los chat Que no son miembros Quique Dijeron que Negrini Estará Inés Piden Para el 2024 Dice Fernando Ardinola Quique Un saludo Para mi causa Ah ya lo leí Ya lo leí A ver ¿Qué más dice Por acá? ¿Qué pasó? Están penando Quique Méntame la madre Dice Quique Un saludo Hoy tanto escribe No es para mí A ver A ver A ver ¿Qué dice por acá? Ñol ¿Cuánto te calza? Dice 41 Paco y sus musas En el 9 Ese es Negrini O es un amuleto De bruja Para el próximo partido En el Matute Se van a jugar No, no, no Tito Mauri Dice Ese es Chespirito Se ha unido Rolando Herrera Hola Rolando Herrera Gracias por unirte A la comunidad Ya Entra Al botón Dale click Al botón Comunidad En YouTube Y ahí están Todos los sorteos Que realizamos Ahora vamos a sortear Las zapatillas Estamos sorteando Tres cortavientos De Puccini El lunes El lunes vamos a sortear Una camiseta Del campeón Nacional Que es la U Obviamente La otra semana Sorteamos La camiseta De Cristiano Gracias a Champion Sheer Así se dice ¿No? Ahí vamos a poner El nombre También Vamos a sortear La camiseta De Cristiano Gracias a Ahí vamos a poner El auspiciador Y Se vienen un montón De sorteos Tenemos un montón Todos los lunes Hacemos sorteos Quique ¿Cómo es para el sorteo? Yo soy miembro Pito Dice Entra a la comunidad De Erick Gonzalo Lo único que tienes que hacer Es entrar al canal De Erick Gonzalo Y ahí están Ahí están en la comunidad Todos los Todos los sorteos A ver A ver Ah audios 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 Acá tengo audios Han mandado audios Los audios los recibo En el grupo de Whatsapp Los que quieren entrar Al grupo de Whatsapp De Erick Gonzalo También están En la comunidad De Lean ¿Qué dice acá? A ver Quique ya te envié Tu De Erick Gonzalo Y el tuyo Un poco de información Sobre el evento deportivo Para poder acreditarles O para poder gestionar Su acreditación De prensa Son cuatro días En Videna Del 16 al 19 ¿Quieres ir? Ya te mando Ok que Ok que Quiero hacer una denuncia Mano Ahí en la página De Fotokines Hay una flecha Que se llama Fiorella A 24 años Es que esta Whatsapp No contesta Ha dado un número falso Mano Hay que denunciar Esa página Ya hay que denunciar Esa página Apoyo Apoyo Toda información falsa Por favor hay que denunciar Ñol dice Rotalín Ñol no seas malcriado Ñol Respeta ahí Para denunciar Ya este ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah ya Todos los que quieran Enviar audios En la comunidad En el grupo de Whatsapp A ver qué más dice Por acá no hay más audios No han mandado más audios Germancito Escobar Dice Quique Un saludo para mi novia Rocío Hincha de la U Un saludo a Rocío Un saludo a Rocío De parte de Germancito ¿Ese es Negrini o Petipan? Hoy nunca me aceptaron En el nuevo grupo Dice Tamar Dice Cristian Saldaña Cristian entra Entra el link Ahorita estamos aceptando A todos los que ingresan A veces de repente No te aceptamos Porque no No estamos muy activos Yo no estoy muy Muy No me doy cuenta Pero si te acepta Ahí los Los encargados Hoy nunca Ya te Ya te dije A ver Yo también estoy En el sorteo Hablen Miguel Ángel Entra a la comunidad De Erick Gonzalo A la comunidad De YouTube De Erick Gonzalo Y están todos los sorteos Yo también estoy En el sorteo Ñol ¿Qué opinas De Urruti Que se va a Cristal? Es falsa Ya Acá dicen Que es falsa A ver ¿Qué más dice Por acá Esas zapatillas Ya Buenos días Dice Dwayne Junior Que van a sortear Entradas para el domingo Ya no hay entradas Ya Se acabaron Todas las entradas No se pueden cambiar De nombre Ah ya No se puede No se podría Tampoco Si hubiera comprado Tampoco podría sortear No se pueden O sea que No va a haber revendedores Ah no hay reventa Bien Esa deben hacer En todos los partidos Luis Vargas Fernández Pone ZZZ Luis Vargas Ya mira Te voy a bloquear A ver Espérate acá Te voy a bloquear Para que vayas a dormir Ya Espérate Acá Espérate Acá está Bloquear Si anda a dormir Luis Si no te gusta El programa Si no entiendes El formato Puedes ir a descansar Ya es tarde Acá hay otro Que ha escrito Percy Taxa Percy A ti no te va a bloquear Pero cuidado Ya soy miembro Apúntame Apúntate en la comunidad Rolando Herrera O alguien viene Si o no Dice Ñol ¿Te dijo Delgado Que venía? Si, si viene Así que atentos Delgado está viendo El programa Siempre que Siempre que se demora Un poquito Es porque nos está Escuchando Está en la puerta Ponle alcohol No, no, no No, no Pues son malcriados Ah, más ZZ Acá También más bloqueado Más bloqueado Acá Acá hay otro bloqueado Vamos a bloquearlo Listo Bloqueado más A ver ¿A qué hora es el sorteo? Ahorita Ñol está terminando De apuntar A los A los Participantes Y hacemos el sorteo Primero se va La El cortaviento De Puchina Acá vamos a abrigarlo Ah, vamos a abrigarlo Acá Negrini Porque Siempre está con frío Quique, ¿a cuánto? No, no, no No, no A ver Ah, más bloqueado La gente quiere que los bloqueen ¿No? Está bien La gente es tóxica ¿No? Le gusta Amigo Quique No me vayas a bloquear Ya dejé mi super live Bien, Franco Gallardo Ñola, apúntame pasivo Dice Jonathan Elvis Contreras Comenta en el post Dice Ñola Quique En modo tóxica Dice Quique bloqueador solar A la gente le gusta Que los bloqueen Acabo de bloquear uno más Vamos a bloquear a la gente A ver, a ver Acá Acá vamos a bloquear Listo A ver A ver, a ver, a ver Ya son Apúntame A ver El apagón tiene la culpa De que se fue mi amor Tal vez ella no me amaba Y tomó la decisión Dice Ya, más audios ¿Hay más audios? Nadie manda audios Estoy agregando ahorita Al grupo de Whatsapp A Miguel A Javi Ah, Javi Está entrando al grupo De miembros Primera vez, Javi Javi, te recomiendo Que Que tengan mucha tolerancia Mucha tolerancia Y silencio Este grupo Bueno, a ver Qué más dice por acá Acá hay más audios Más audios Más audios Acá hay un audio más Voy a ponerlo Quique Buenas noches Y buenas noches A todos los seguidores De Erick y Gonzalo Quique ¿Qué ha pasado contigo, hermano? Estás más soberbio Te pareces a tu jefe Ya estás igualito Imitándolo, hermano Ahora falta también Que dirías que te dé el cuello No seas malo, pero hermano ¿Qué está pasando? Yol, Quique Consulta ¿Es verdad que si le echamos alcohol Se macera ese muñeco? No sé yo Qué malcriado Acá un miembro más Acabo de unir a la comunidad Jason Avalos Oye, de verdad Ya me está comenzando A oler el cuello también Necesito ir a esa A los miembros Pero ponlo por fecha Frey Valenzuela Frey Valenzuela Se acaba de unir Bien, Frey Frey Valenzuela También es nuestro amigo De muchos años Se acaba de unir También César Loaiza Cortés Y Jorge Pedemonte Todos los concursos Todos los premios Los 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 realizamos En la comunidad De YouTube Niño, apúntame para Las Tracalú Dice Las Tracalú Quique, no cortes el programa Porque cortaste el miércoles Cago No, yo no corté el programa El editor Entonces se lavan la mano Acá todo Sebas dice Sebas, ¿tos has cortado el programa? El pelo Se ha cortado el pelo Dice No, yo no he cortado Yo ni cuenta Me he dado Ni vine Porque Me quedé Me quedé hasta las 4 En el canal Quique, quiero las Tabolú Dice Y los Puccini Deportivo Una Una chama bien potable Lo dejó Chueco El fiscal ¿Qué pasó? ¿En el show en vivo Van a sortear algo? Sí Sí, 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 sí Puccini ha prometido Llevar algo para el show en vivo Ahí también tenemos Unas sorpresitas También para la gente Así que Ojo que es Con capacidad limitada El local es pequeño Es como una reunión Un poco íntima Entonces La prioridad de venta De entrada La van a tener los miembros En orden Miembros top Prioridad 1 Número 1 Miembros futboleros Prioridad número 2 Miembros fieles Prioridad número 3 Y miembros EIG Prioridad número 4 En ese orden Se van a hacer La venta de entradas Y Esperemos que Que vayan Los seguidores Más fieles Y que no compren Reventa A ver ¿Qué más dice el fiscal? Yo creo que sí Estos son más Acá hay más audios Más audios A ver Ah no Espérate Sí, un audio más Un audio más Acá en el grupo De WhatsApp Me dice Quique Te sobo el cuello Dicen malcriado Quique consulta El show en vivo Cuando Donde Y cuánto va a costar Queremos fecha Señor Fecha Precio Lugar La fecha Ya está confirmada Ya La fecha Es el lunes 4 de diciembre Eso ya está fijo Está cerrado El lugar Los precios Y todos los detalles Los vamos a dar El lunes En el grupo De WhatsApp Y lo damos El lunes En el grupo De WhatsApp Temprano Y luego lo anunciamos Acá en el programa En la noche A ver A ver ¿Qué más dice? No le hablo un toque Me están llamando Ah ya tiene la lista Para sortear La primera El primer cortaviento ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Está haciendo la lista Está haciendo la lista De participantes Para las cortavientos Puccini A ver A ver Voy a actualizar A ver ¿Cuántos hay? No comenten Ya A ver A ver Ya está Aarón Núñez Casas Y también Jason Ábalos Ya está Ahí los anoto ¿Qué tal gente? ¿Qué tal? A ver ¿Qué comenta la gente? A ver Me están cargando Los comentarios ¿Tanto han comentado? A ver No veo nada Ya ¿En el show en vivo Van a sortear algo? Comenta Nilton Sandoval Rojas Sí, sí, sí Ya lo comentó Kike Ya por parte de Puccini Por ahí algo más también A ver A ver Después Se quieren ir a la una Comenta Cermaten Ya Habla PPV por YouTube ¿Qué? Habrá Ah ya Habrá Pase Pase ¿Qué? ¿Qué hablas No entiendo Que el amigo Manel Aguirre Digo más audio Está enviando más audio Acabo de poner Escúchame Dice acá el amigo Franco Gallardo ¿Pueden vender algo Para comer en el evento? Va a haber comida Voy a spoilear Es un local Donde van a poder tomar Comer Es un ambiente bonito Es chévere Si se consiguió algo chévere Si pueden chicos También ahí Pueden llorar Y divertirse en pareja Que salgan los bravos Ya Ya pero voy a poner los audios Que está mandando el grupo De whatsapp Ya ya Mientras que voy colocando Los últimos miembros Ya ya Ahí colócate los últimos miembros Ya Pequi Que no nos pases Con esa hueá del teatro ¿Cómo es Mano? Y ahora Precio Lugar ¿Cómo es? ¿Con final feliz O sin final feliz? Hola ¿Por qué siempre ves así? Dime ¿Te pequé el puto? Oye La gente es malcriada Otro Otro Quique Esta clase es más larga Que Que peo y serpiente Avanza pues hijo Tranquilo Si el lunes Hacemos el anuncio oficial Tranquilos Tranquilos A ver acá hay otro audio ¿Qué me va a dar? Hola chicos Buenos días ¿Cómo están? Me parece bien Que el otro día Haya salido Eric En el clase ¿No? Habirten llamadas Para poder comentarlo Del título de universitario Y bueno La recomendación de siempre ¿No? Más claridad con la comunidad Porque Eso es lo más oportuno ¿No? Cuídense Gracias Un saludote Tengo tu nombre Tengo tu nombre ¿Tienes tu nombre? Cecilia González Ah Cecilia González Ah Cecilia Bien Saludo Cecilia Volvió Cecilia Saludote Te queremos acá A ver más Acá hay otro audio Otro audio Otro audio Acaba de entrar Eric Al grupo de Whatsapp Acaba de entrar No otro Eric Jorge Eduardo Esa muñeca El castor Le falta la cicatriz En la ñata Ya a ver Ya ¿Tienes los participantes? Ahí tienen los últimos Para poder hacer el sorteo La primera El primer cortaviento De Puccini Se va A ver Al toc Ya Ya Listo Agregame el sorteo Soy XXL Dice mi marido Los asientos BIT Incluyen la lluvia del castor Sí 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 Los que se sientan adelante Supongo que la primera Segunda y tercera fila Van a recibir Gratis No van a pagar nada Por la lluvia de Gonzalo Eso ya llega De parte De la producción A ver A ver A ver Apuren Ñol edita todo Y luego hace la de Pilatos Le tira la pelota aquí Que tremendo jugas Ñol Jajajaja Jugas Ñol Se vienen cositas En el show Del 4 de diciembre Dice Ah mira Puccini es por ti Acaba de comentar Se vienen cositas Para el show Del 4 de diciembre Ah ya saben Así que atentos Puccini ahí va a llevar Ahí su Su cariño Te damos la bienvenida A Arcángel Arcángel se acaba de unir A ver Acá hay otro audio Otro audio Otro audio Otro audio Ñol Apúrate con el sorteo Apúrate por favor Necesamos una mano virgen Tú nada más puedes ser Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Ah, que con vedette quieren. ¿Cómo es esa vaina? Ángel F se acaba de unir. Tu Oso se acaba de unir. A ver. A ver, a ver qué más dice por acá. Ya, anótense en la comunidad. Ya saben cómo entrar a los concursos. Ya no es necesario que se los diga. A ver qué dice. Amigo Kike, va a haber estacionamiento cerca. Estoy buscando eso para... Toda esa información la estoy recopilando para poder darle el lunes. Quiero buscar estacionamiento cerca para decirle a la gente. A una cuadra hay un estacionamiento, a dos cuadras estoy... Posiblemente, posiblemente, no seguro, pero posiblemente. ¿Llevarán gatitas para poder...? No, 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 no. Amigos, super Kike. Ya leí. Transmitan por YouTube. ¿El show será transmitido por YouTube? No. No, no será transmitido porque va a ser un show con mucho exceso, con mucha brutalidad. Entonces, eso solo lo pueden ver en vivo. Si lo ponemos en YouTube, no funan, se va el canal, nuestro strike. Está prohibido grabar el show, ha prohibido grabar el show. Lo que sí, vamos a hacer un videíto y vamos a cortar ahí las mejores partes para subirla a YouTube. Va a ser una grabación con la gente. Chévere, va a ser un evento chévere, chévere. Así que, todos los que quieran participar, lunes hacemos el anuncio, se realiza la venta de entradas y toda la información, como les digo, va a ser el lunes. Dice, un estacionamiento para encerrarme con ñol, dice Rolando Urbina. No va a ir ñol, dice, no va a ir. Tranquilos, chicos. Mano, pero pago por ver, pues no se agite. Mano, pero pago por ver, pues no se agite. Ah, la gente quiere que venda el show por internet. Solo para miembros. No, no, es que es muy peligroso, es muy peligroso. Ese show tiene mucha brutalidad. ¿Dónde lo va a grabar? ¿Dónde? Por eso, pues no lo voy a transmitir por YouTube porque es peligroso. Sí, 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 no, no, es muy peligroso ese show. Pero después nos fundan, perdemos el canal, la denuncia de todos los ministerios y ya se va todo. A ver, a ver. Esperemos que sea un sorteo transparente y no solo para los que invierten más como tu macho Javi. No, 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 es para todos. Javi no está participando. A ver, yo les voy a comunicar algo que me dijo Javi la otra vez. Javi se ha inscrito, o sea, se ha unido a la comunidad de miembros para apoyar el canal, no para participar de los concursos. Él la última vez me dijo, si yo gano algún premio, vuelve a sortearlo porque no viene con la intención de participar en los concursos. A ver, súbelo editado. Sí, vamos a subirlo editado. Prohibido yo mis lentes con cámara, dice. Vamos a revisar todo, vamos a estar como en el estadio y te vamos a meter la mano por todos lados para que no metas ninguna cámara. A ver. A ver, precio de las entradas, cuál va a ser o será. El lunes damos toda la información, este lunes soltamos toda la información y este lunes también sorteamos la camiseta de universitario. A ver, mi padrino Javi. Sí, tu padrino Javi. Javi, él ha dicho, él me dijo, no quiero ganar, así que lo que yo gane lo vuelves a sortear para la gente. Que dice, el grupo de WhatsApp privado pagando entrada, pues Quique, dice. El local no tiene problemas de iluminación para evitar el apagón. No, no seas malcriado. ¿Dónde va a ser? Dice, el lunes doy toda la información del lugar, la hora, si hay estacionamiento, todo, todos los detalles. Lo que sí les voy adelantando es que ahí es un buen lugar para comer y para tomar. Así que van a estar muy tranquilos ahí. Más bien, no tomen demasiado. Va a ir Negrini. Si aparece Negrini, lo llevamos a Negrini. ¿Ahorita está de viaje? Está yendo a La Paz, dice, a reencontrarse con Dios. Full Play, dice, este chiste de los 60. Dice, un saludo para mi gente de, ah, para la gente de Alma Marcela Gozo. Ese chiste de los 70. A ver, va a haber programa más, sí. A ver, ya, ya, listo. Ya, sorteamos una, un cortaviento. ¿Tienes la lista? Ya, listo, sorteamos el cortaviento. ¿Va a haber gatitas? Sí. Quique, ¿venerán pan con torreja y emoliente? No. Ojalá que sean un cono, dice. Que vaya saliendo ya. A ver, ¿qué más dice por acá? Oye, el último programa de Erick Gonzalo fue un éxito. Acá lo estaba viendo. Dura. A ver, ¿cuánto? ¿Quién llegó? Creo que llegó este delgado. A ver, fíjate. Ábrele a delgado. 128.000 reproducciones en el último programa. Un exitazo. A ver, a ver, a ver. ¿Ya vamos a acomodarnos? Comenzamos. ¿A Gonzalo era Gonzalo? ¿Llevamos jeves o venderán? No, 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 no. Quique, ¿quién va a ser el telonero? Ah, esa es otra sorpresa. Va a haber un telonero. Va a ser un show bien chévere. Va a haber una... ¿Hay algo preparado especial para la gente? Tabolú ha mandado más zapatillas para regalar. Ya, comenzamos con Gonzalo. No, la anda hablando mientras acomoda acá la mesa. A ver, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? A ver, a ver. A ver, a ver, ¿qué comenta la gente? A ver, a ver. Muchos comentarios están cargando. A ver, a ver. Yo te agradezco, Arcángel. También estás el amigo externo creído. Bueno, soy Deo también. Anótate si quieres participar en el sorteo de las cortaviencias. Ya, anótate ya. A ver, a ver. Especial, comenta Zplay ya. Casi la una, carajo. Comenta Mijael Huacachi Córdoba. Ya, saca Negrini de ahí que me da sed. Comenta Alex. Ya. Quique, ¿Erik va a estar o se va a hacer el enfermo? Comenta Bruno León. Que sí, Erick va a estar. Supongo que se refiere al show en vivo. Audio fracasado, comenta Rodrigo Palomino Cuba. Ya. Pagar por ver, comenta Miguel Maldonado. No, no, el programa va a ser solo exclusivo para la gente que asista al evento en vivo. No se va a grabar ahí. Nada. ¿Habrá Meet & Greet? Comenta Agustín López. Ahí, tranquilos. El lunes doy toda la información. No se desesperen. Yo creo que ese show se va a acabar, o sea, la venta de entradas va a terminar en dos horas. Creo yo, creo yo, porque la gente está muy entusiasmada por ese show. Y los rebecas se van a llevar la mitad. Los revendedores. Un audio, tengo un audio. Chama, espérate, le bajé el volumen. Quique, Quique, si no lo puedes subir a YouTube porque es peligroso, Telegram, Pecholo. Lo es todo. Puede ser, puede ser una opción. Acá hay otro audio. Pero, Quique, a mí me han dicho que en TV Digital van a pasar el show en vivo. Mano, no sé, chequea eso. Se están pirateando, creo. Voy a hablar con Carlos también. Creo que por ahí me va a piratear el show. No, este, TV Digital. Dice que ya va a pasar el show en vivo, dice ya. ¿Y cuándo? No sé, está en Estados Unidos, ¿no? ¿Y? Sí, la otra vez me mandó un video. Ahí me está trayendo unos regalitos para la gente. Que venga, que venga ya. A ver, a ver qué más dice por acá. Sigue leyendo, John. Ya está, ya noté a Benji Price y a tu campeón crema también. Son sus últimas participantes. No, 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 nada, nada, Gonzalo. Suelta la comenta John Gomero, en Coy. Habrán gatitas en cola, comenta Martín Cruz, ya. Liberen a las bestias, comenta Víctor Sánchez. Me dijo que en un rato, en un rato viene. Ya debe estar en camino, ya. Ya debe estar en camino. ¿Tuvo un partido? Eso de Fútbol 7. ¿Qué más? ¿Cómo, Chucha? Me anoto para el sorteo, comenta Rolando Ruina Tarazona. Ah, Rolando Ruina Tarazona. En el canal de YouTube hay una pestaña que se llama Comunidad. Dale click, de ahí vas a ver el post de las Cortaviento, del sorteo de las Cortaviento Puccini. Comenta y ya. ¿Qué más? Ñol papi, apúntame para el sorteo. Comenta. Ah, ya estás pisador de pelota, ya te anoté ya. En un momento voy a colocar la lista de los participantes en pantalla y ya. ¿Qué? Conecto HMI de su laptop, de Sebas, acá. Pero, que coloque el HMI, estoy acá. Está por uno de los cajones. Paco se pasó todo el programa con Kate. Comenta, Miki Ace Ventura. De una vez, Ñol, ¿qué más? No a la dictadura de los miembros top, sino hay solución. Fue el cogoteo cuando ganen los sorteos, comenta Ninton Sandoval Rojas. Pero los miembros top viven en Estados Unidos. No es... Sí, sí, sí. Amigo Super Ñol, ¿más o menos cuántas horas dudaré el evento? Aproximadamente dos horas. Franco Gallardo. Sí, sí. Gonzalo ya se comprometió ya estar presente el 4 de diciembre en el evento. ¿Sí o no, Gonzalo? Sí. Ya lo escucharon ya. Si no está... Si no está, lo linchan, lo linchan. Quique Iñol y los miembros top que viven en el extranjero. Yo quiero ver el show, comenta Javi. Ah, Javi quiere ver el programa. Javi quiere ver el programa, Quique, dice. Sí, lo voy a grabar, lo voy a grabar, Javi. Tranquilo, tranquilo. Todo el contenido va a estar grabado. Solo para ti, nomás, solo para ti. ¿Vialobos? ¿Ah? ¿Vialobos? Regaló 25 membresías. Sí, sí, sí. Será un éxito, comenta Arcángel, la maravilla. Que ya te anoté, Arcángel, también para el sorteo. Ya estás, ya estás. El G2020, no vayan a editar el programa de hoy día. Carajo, comenta el G. Ya, transmítelo por Twitch. Vamos a sortear ahorita un cortaviento. Ya mandé ya ahí. Iñol, Quique. Iñol, Quique no es el flaco de... Ahí está el flaco de... Alfonso Sotanita Barco, ya. No, 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 ya, ya. La puta de un burro pone, el criado. Por la puta madre, ¿qué hora empieza el programa? Comenta Adolfo Rafael. Ya está ya, Gonzalo está terminando su ensalada. Esa ensalada que está desde la semana pasada. El link que hay en Comunidades Pasado. Solo veo el pasivo del... Por eso. Por eso, Rolando Urbina Tarazón. Ahí, si lees. Es que... Espera, espera, espera. La gente se confunde. Espera, espera. Espera, voy a hacer esto. Ese post que ves de donde sale Eric delgado con el cortaviento Puccini, ese, ese, ese. Nada más estoy cansado. A ver, aquí está. 11, ahí está, ahí está. ¿Dónde venden las entradas? Carajo, dice. Ya está, ya está. Ya noté, ya está, ahí está. Comenten, comenten al toque, chicos. Si ven esto, dirigentes del Meet & Greet se van a la concha de tu madre, vendieron el equipo, comenta Julio Ortiz, MG, del MG. De una vez, no quiero... Está, está, a ver, a ver. La poncha el 2, creo que es. A ver, a ver. En el Aten poncha el 2. Sí, sí, espera, espera. Seguro, ¿no? Ya está. Sí, el 2 es el 2. Va, va. Espera, espera. Voy a cortear algo. Ya está. Ya está. Ya está. Mientras te acomodamos, vamos a sortear ahorita un cortaviento de Puccini. Ya. A ver, espérate. Va, Puccini, carajo. ¿Qué? Ah, ya está. A ver, ya. A ver, baja, baja para que vean, para que la gente vea que están todos participando ahí. A ver. Ahí está, ahí está la gente. Todos ellos se han inscrito en la publicación que está en la comunidad de Eric Gonzalo. ¿De qué color? ¿Negra? Es, sí, el cortaviento negro que tiene el logo de Eric Gonzalo. Está bonito, está bonito. ¿Te dio tu cortaviento? La, la, la fluorescente. La fluorescente. Baja. Pero no lo usas. Eh, bueno, lo dieron. Ya, listo. Vamos con el sorteo. El primer ganador es, dale. Sí, a la primera nomás, a la primera. Ahí está, ahí está, ahí está. El primer ganador es, ¿qué pasó? Ñola ha anotado dos veces. Borra, borra, borra. Está querido el huevón, güey. No, la has anotado dos veces a la gente, güey. ¿Qué pasó? A ver, ahí está, ahí está, ahí está. Ya, ahora sí. Ahí está, ahí está. Sebastián Mendoza, eh, se borra uno. Ya, se va uno, ya. Edwin Montes, borralo a Edwin Montes, que está dos veces. Ah, ya, con dos veces, no. Esos son los, los de Ñol, el de Ñol los apunta dos veces, no sé por qué. Ah, que empezó aquí a hacer la pentejada. Sus patas, hombre. Sus patas, fe, ahí los apunta, les yapean. Vanesa, gente ahí, que hace fan en el canal. Está Dan Buster, Jack Vargas también. Ya, 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 ya. Juntos, todavía los pone, no se da cuenta. Ya está, ya está, ya está. Ya, listo, vamos, ahora sí. ¿Quién ganó? Pedreroski. Ya, espérate, voy a tomarle foto. ¿Dónde está Pedreroski? Allá, dice el resultado del sorteo. Allá, Pedreroski. Ahí está, voy a apuntarlo acá. Ya, listo, ya, vamos. Ganó su cazaca Puccini. Bueno. ¿Ya? Dos por uno, dice que has hecho, pendejo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gonzalo, recién ha despertado hace... Sí. Hace 30 segundos. Rico, dormía. ¿Dónde has dormido? Arriba, en el segundo piso, en un sofá cama. ¿Y por qué no duermos en el colchón? ¿En cuál colchón? ¿Hay colchón arriba? No, no, en cero. Sí. No, en segundo nada más. Ahí duermo bien. ¿Pero no te ves frazada? No, nada, nada. ¿Y quieres frazada para traerte? No. No hace frío, ya. ¿Te hace frío? No. ¿Cómo la línea acá viene con su polera, con su chocón? Pues eso, cuando voy en bicimoto. ¿De qué se ríe? El señor se ríe de todo. Bueno. Ganó bien la uno. Ganó bien. Era un hecho, güey. Cuando un equipo tiene más ritmo, es muy difícil contrarrestarlo. Y la desesperada de la riera fue poner a Valenzuela en la mitad de la cancha para compensar. Y peor le resultó el remedio que la enfermedad. ¿Sí o no? La gente dice acá, está sano, no ha tomado, recién se ha levantado. Me he levantado recién. Le hemos sacado de la cama. No, no. O sea, llegué acá y me eché. Te echaste a dormir. Me parece que había unos helados venazos. Había unos helados. Ah, los viernes tomas helado allá, ¿no? Helado, sí. Unos tartufos, tartufos, forrados de chocolate. Bien rico. Puta, me comí tres, güey. Es que Maurito quería comer al final y me lo regaló. Lo hubieras traído. No, pero ¿qué va a traer eso? Se helado, se derrite. Si una vez llevaste helado allá a la casa de la mamadera. Pero es que eso era litro. Claro, pues. Esto era como paleta. Ah, de paleta. Paleta, paleta. Sí. Puta que se me chorreó todo un desastre. Bueno. Este. Pero no, todo bien, todo bien. Se ha levantado al palo. No, 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 no. Nada que ver. Niño, escúchame. Al toque, pongo otra publicación. O los mismos. Para el otro sorteo del otro cortaviento. Tú dime, ¿el mismo u otra publicación? La misma, ya, la misma. Los que quieran participar y no se han anotado, vamos a sortear otro cortaviento. Otro cortaviento. Otro cortaviento. Tenemos tres. Tres. Tres para la gente. Gracias, Puccini. Está bien, está bien. Gracias, Puccini. Así es. ¿Despidieron a la Riera? Sí, claro. Desastre, pongo. Oye, pero solo perdió un partido. Sí, pero, p***, el más importante de todos, p***. Pero el más importante. El más importante de todos. Hizo caga y medio, p***. Ponderaba a Valenzuela, que no jugaba nunca. Cambió el sistema. Se volvió loco, p***. Y lo pasaron tan por encima que tenía que tomar medidas drásticas. Pero no le ligaron, p***. No le ligaron. ¿No? Y lo pasaron por encima de nuevo. ¿Era por el pecho? ¿Ah? Peor. No igual. Otro culo son chiquillos. ¿No? Pero va a salir forradazo, alias. Está reclamando, p***, madre. Un poco más y cobra que duerma ahí. ¿Va? De verdad. ¿Tienes cargas? De verdad que mi cosa. Se va, este, Mauri a La Paz, sí. ¿Se va a La Paz? Sí. El lunes se va a La Paz. ¿Por qué? Porque es raro. Usted lo ve como un pitucazo, ¿no? ¿No es pituco? Mierda. ¿Dónde vive? O sea, vi en Villa. ¿En Villa El Salvador? Yo vivo en Villa El Salvador. No, él vive en Villa, en Villa. En Villa Chorrillos. En Villa, en Villa. Este, este, y nada, es buenísima gente. Buenísima gente, buen tipo. Tipo... Hay que invitarlo porque venga un día. No, no. ¿Por qué no? No, no creo. Si ha venido Galván. Sí, empieza a ser la excepción. ¿Por qué? Porque, no sé, mejor no ha dicho por qué. No, yo creo que no está muy bien que traigamos gente allá. No, ese invitar no va a venir. Igual acá también puede ir la gente por allá. Sí, bueno. ¿A Gualdí vos no lo traemos? ¿También? ¿Ah? ¿También puede venir? Paco, Paco. Acá tenemos los brazos abiertos para todos. Bueno. Pero Gualdí ya está suelto en plaza. ¿Está suelto en plaza? Sí. Ya, puede venir, puede venir. ¿Piter ha venido? ¿Piter también vino? Bueno, Piter es amistad de siempre. Claro. Es amistad. Es amistad de siempre, ¿no? Pero... Sería bacala, ¿no? Para que saquen sus estadísticas, Maule. Claro. Todo lo ve en número. Nuestro jugo, ¿no? Esa huevete con tu número. Anda, trae tu profesión de matemática. No. Eso dijo una vez que, de acuerdo a los números, había ganado más. Eso. ¿Ah? Bueno, sí, jugo ganó la Copa Intercontinental y Gavigol, ¿no? ¿Y dónde está Gavigol ahora? Bajo un puente. ¿Quién juega mejor al full? ¿Quién juega mejor al full? Sí. ¿Quién juega mejor al full? Sí. 10.000 veces. 10.000 veces. Este... Han traído un lote de zapatillas hasta bolúa. Hay que estar en bosca. ¿Sabes por qué han traído? ¿Por qué? Porque tú, el programa pasado, te quejaste, dijiste, sigue estas mismas zapatillas, hay que cambiarlas. Es como el que no llora a los mamás. Por tu culpa, ahora han traído cinco pares más. Tenemos ocho pares. Ahí está. Y uno se la va a llevar este... Y ahora vamos a regalar, vamos a regalar también. Paco, Paco. Se va a llevar uno para su flaca, para su hija. Para su hija, claro. Para su hija. Siempre se lleva todo, Paco. Este... Le encanta lo regalado, ¿no? Y hace como ocho meses ya prometiendo ternos él. Y mierda regala. ¿No te ha dado? No. Quieren que vaya a las diez y media de la noche a San Miguel, está de huevo. No, ni cargando. Para que te dé tu terno, Paco. No. Este, no uso terno. Yo uso camisa. Yo estaba viendo los programas pasados cuando iniciaste Neri Gonzalo y tenías tu blazer, tu camisita. Ah, sí. ¿Y dónde está eso? Ahí está. ¿Y por qué no te pones? No, me da el pincho. Tráelo, para que te pongas acá. No. Te veía chévere. Estabas así, este, afeitado. Afeitado, ahora tengo mi barbita. Estabas con tu... Con mi chivita. Con tu schnauzer. De castor, de castor. Con tu schnauzer está. Ah, claro. Ah. Este... ¿Qué hay ducha? Dice, mételo a Gonzalo ahí. ¿A la ducha? A la ducha. No, estoy... Hoy día me he duchado en la tarde. Pero me iba de mi casa a presión y me metí al zanjón y me quedé sin gasolina, guancha su madre. Otra vez. Pero tiene pedales, tiene pedales. Y justo estaba en la salida ya cerquita de Primavera. Me salí por ahí, por ahí, fue eché gasolina y ahí ya... ¿Cuánto le echas de gasolina a tu...? Seis soles. ¡Yéreme el tanque, le digo! ¡Yéreme el tanque! Seis soles. ¿Cuánto te dura? Dos días. O sea, tres soles diarios. Sí, tres soles diarios. De Miraflores a Chorrillos, Chorrillos, Miraflores... Sí. No. No. Miraflores, Chorrillos. Chorrillos, Miraflores. Miraflores, San Isidro, San Isidro, La Victoria, La Victoria, San Isidro, San Isidro. Por tres soles, ¿no? Por tres soles. Está barato, ¿no? ¿Cómo voy a dejar mi... Y la gente se queja que la gasolina está cara. Yo no me quejo. Yo no me quejo. Cuesta veinte soles un galón. Veinte soles. Es carísimo. Tener carro hoy día es carísimo. Sí, pero... Yo me voy vía Santa Beatriz. Santa Beatriz, La Victoria. Uy, tú te estiras por lo menos unos cuarenta soles al día, ¿no? Más o menos, sí. ¿Cuánto? Yo tanqueo cada tres días. ¿Tanqueo? ¿Doscientos veinte soles? Ciento sesenta, ciento setenta. Ah, ciento sesenta. ¿Y echas el... El premio. Ya. ¿Pero el de la carretera? Claro, más barato, claro. Más barato, un poquito más barato. Sí, ahorras ahí veinte soles. Más o menos. Ya, ya. Poquitos. ¿Y que es una camioneta o no? Sí, una camionetita ahí, humildemente. Sí, la he visto ahí. Ahí está, sí. Casi me la pelo. ¿Ah? No, está buena, está buena. El kerosene sale más barato, dice Jack Peñalosa. Sí, pero no funciona el kerosene. ¿Tú has usado kerosene? En mi caso usaban kerosene cuando se iba a la luz para cocinar. ¿Cuando se iba a la luz para cocinar? Sí, una cocinita kerosene usaban. Ah, ya. Sí, pero, y también cuando me hacía heridas fuertes me echaban kerosene. ¿Te echaban kerosene a la herida o estás loco? Sí, para que deje de sangrar. ¿En serio? Si así decía el jardinero, kerosene, 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 kerosene. Y me echaba kerosene y dejaba de sangrar, una cenidaza. Pero no se infectaba kerosene. Hasta en la mitra, vos. Nadie me rompía acá. ¡Kerosene, kerosene! Y me echaba kerosene. Bien. Deja de sangrar, deja de sangrar. ¿Sí? Kerosene deja de sangrar. Sí. Tiene esa propiedad. Todo el guau, se cercenó todos los dedos del pie con la cortadora, tratando de meter el pie ahí para que avance la cortadora. Y se cercenó los dedos del pie. Kerosene, kerosene, kerosene. ¿Se echó kerosene a los pies? Kerosene y gasolina, te voy a echar para que te mueres. Bueno. La gente acá dice, kerosene. Ah, sí me acuerdo de mi jardinero Timoteo. Timoteo. Es que mi jardín era gigante, de verdad. Y él trabajaba las órdenes, mi vieja. Y era precioso el jardín. ¿Sabes lo que era? ¿Y tienen ese jardín todavía? No, ya no. Pues la casa se vendió totalmente y construyeron un condominio de cuatro casas dentro de ese terreno. Ah, la historia de Pitucos. Sí, claro. Vendió su casa para hacer el condominio. Claro. Gonzalo, dice acá, Ralph Mercado, dice. Gonzalo, ¿tú qué sabes? ¿Cuánto consumía una Kawasaki motor 400 cuatro cilindros? ¿Cuatro cilindros? Sí, debe consumir sus, más o menos, sus 40 kilómetros por galón, ¿eh? 50, 50. Kawasaki cuatro cilindros. ¿Tú has manejado esa? No, yo he manejado una vez, apareció un aviso en el periódico El Peruano. Bueno, remate a aduanas. Puta, remataba cualquier huevada. Y apareció BMB, este, 650, año 77. Era el mejor postor, puta, mi viejo que paraba leyendo, el periódico es abogado. Dijo, yo presento, manches. Entonces, presentó su propuesta de 200 dólares. El único postor, vos. El único postor. Y se llevó la BMB. Y un día, un viernes en la noche, se aparece el boón con una picape. ¿Ya? Y ahí había trepado la BMB. Linda la BMB, ¿eh? Bien bonita. Y una azul toda empolvada, hecha. O sea, estaba, ¿ya? Entonces, puta, la limpiaba. Vamos a prenderla, le digo, vamos a prenderla. No, que va a prender, si la batería estaba jalando, le digo, jalando. Entonces, amarramos la moto con una soga al carro de mi viejo. Y yo le digo, ya, yo, este, yo veo la moto y tú aceleras, ¿ya? No es mucho, le digo, ya. Acelera, pongo segunda, suelto la embrea y te... Crende, claro, prende. Ni mierda, no prendía. Prendió. Prendió. Ya, ya prendió, ya prendió. Ya se bajó emocionado, todo. Sube, sube. Una mierda, te has comprado, le digo, una mierda, esta es una huevada, no jalan ni mierda. No avanzaba. Hay que afinarla, hay que afinarla. Mira, qué linda la MV. Esa era. No, esta es mucho más nueva. Es el año 77, una R65. Azul, búsquenla, búsquenla. Y entonces, puta, mi viejo estaba deprimido. Se fue a dormir deprimido. Me compró una mierda, amigo. Yo tempranito, en mi motito, me fui a la musa y fui a despertar a mi mecánico. Ya, que era joven, un huevón que estaba bien mecánico. Ay, mi viejo se compró una BB. Vamos, huevón, vamos, vamos, vamos. Puta. Viene, hicimos la misma. Esa. No, 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 esa es más nueva. Esa es una clásica. No, tiene que ser una BBB R65, año 77. ¿Ya? No sabe de moto, no está buscando este modelo. Y entonces, puta, el huevón, la arrancamos y vamos a quedar con el acelerador al máximo. Se prendió el otro cilindro, el otro cilindro se prendió. Ya estaban los dos cilindros, pero era una verga la moto, pero era una verga. Yo estaba en short sin polo, sin zapatos. Sube, sube, me dijo. Sube ese huevón, tiraba a cañar como mierda. Vamos, vamos, vamos. Puta, nos fuimos hasta las musas. Puta, la habrá agarrado fácil, 180, 190, parecía esta, parecía esta. Con los cilindros inversos. A cada lado hubo un cilindro. Pero el azul. Este es más moderno, ¿verdad? Este es la R1000, creo. Pero es la R65. Este azul. Y puta, nos vacilamos bien en la moto. De verdad. Nos fuimos a ver Caminos Linga. Mi viejo, yo al medio y mi hermano atrás. En la misma moto. En la misma moto. Hasta Ticlo. Hasta Ticlo, conches amares. Sí, vamos. Más irresponsable. Hasta... No, mi viejo manejaba muy bien. También peligroso. Fue tres personas hasta Ticlo. Yo iba al medio, conches amares. Me punteaba, me punteaba. Y hasta Ticlo para allá a ver pasar los carros y todo. Muy inolvidable, inolvidable. El pendejo de mi hermano, en las noches, se la pelaba, pelaba los tonos. Iba con un pato y llegaba en su... La sembra miraba. Y mire, esto viene en moto. De la puta madre. ¿Sabes cómo es eso? Claro, claro. Pero vacilón era la moto. Muy bacán. La verdad que... Baja esa moto. Y mi viejo viajaba constantemente, no constantemente, pero por lo menos una vez al año de Europa. Porque trabajaba por una línea aérea de abogado, Air France. Y cada vez que se iba, regresaba con cosas para la moto. Porque no tenía tacómetros. Para esa moto de 200 dólares. Para esa moto de 200 dólares. Compraba los tacómetros, compraba esto, compraba el otro. Y terminó completita la moto, completita. Y era una bestia la moto. Y hasta que año duró. La tuvo varios años y no sé por qué cojudamente la vendió, que hasta ahora se arrepiente. Porque sería una moto clásica total. Claro. Sería una moto clásica, sí. Y al final ya con su batería prendía con su electrónico. Y era dos cilindros de 300 centímetros cúbicos cada uno a cada lado. Era transversal, motor transversal. Puta, qué rica moto. Qué rica moto. ¿Esa es la mejor moto que has tenido? No, esa era mi viejo. No, no, pero así la mejor que hayas. No, la mejor que he tenido era una Yamaha IZ 490. De dos tiempos. Puta, era una bestia esa moto. A ver, a ver, ñol, a ver, ponla, ponla, ponla. Una bestia esa moto. No había cerro que se me resista, muchisimares. Todos me trepaban. ¿No? Ahora la moto es una licuadora. Ahí está, ahí está, ahí está. Esa es, esa es, esa, señor. La IZ 490. ¿Qué color dice? Era blanca con blanca. Esa, esa, esa. No, pero esa es nueva, pues. Año 83, 84. La IZ, puta, dos tiempos, ¿ah? Una bestia esa moto. ¿Cómo es dos tiempos? Cada vez que sube, explota, explosiona, baja. Vuelve a subir, explosiona de nuevo, baja. En cambio, en los cuatro tiempos, sube, no explosiona, baja. Sube, explosiona, baja. Por eso son los cuatro tiempos. En cambio, acá son dos tiempos, nomás. Tac, tac, ahí está. Igualita, igualita, igualita. Así era. Qué rica moto, conche de su madre. Pero le cagué en la patada por no saber patearla. No sabés patearla. Entonces, todo era empujándolo. Llegaba a todos los cerros y ya de los cerros bajaba y soltaba la hembra. Sin patada, viva, conche de su madre. ¿Y eso no tenía botón de encendido? No, tenía ni mierda. Pero igualita, 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 unos 490. Está que rico. Ahí aprendí a trepar unos cerrazos. No había cerro que se me oponga. De verdad que era la moto que más trepaba. Dos tiempos. Una bestia era esa moto. En tercera la parás en caballito, conche de su madre. Bien, buena moto. ¿Y la última moto que has tenido? De ahí tuve una que me la pelaba de mi viejo, que era una Honda XR 600. Más pesada, más para... 600. 600, sí. Trepaba bien, trepaba bien, pero esta era mucho más liviana. Mucho más liviana. Claro. Y había una dunaza, así, que quedaba por San Bartolo, que ese cerro no lo trepaba a nadie. Yo no lo había intentado y nada, weón. En San Bartolo, donde está este, hay un circuito... Adentro. Ay, adentro. Adentro. O hay un circuito ahí en la costa de la Panamericana. Río Seco, lo que viene a ser Río Seco. Y no la podía trepar, conche de su madre. Y un día... Tome un culo de pique. Segunda vez. Llegué, conche de su madre. ¿Cómo llegué, weón? La llanta estaba reventada. La llanta de atrás estaba reventada. Entonces, como está baja... Claro. Entonces, ahí se agarra. Ahí se agarra. Buena, weón. Cagado con la llanta de atrás. Este... Pero... Después he tenido... Una Suzuki 400. Este... Y mi última moto, ¿cuál fue? Creo que fue la 600, sí. La XR 600. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? De fútbol, weón. A ver... 4.000 sonsos escuchando sobre motos, dice acá. Bueno, pero es chévere. No, buena, buena, buena. Y ahora he vuelto... A los títulos, 50 centímetros cúbicos. Ha bajado de 600 a 50. Así es, porque comencé con 50. Ah, comenzaste con 50. Me regalaron por mi... ¿A qué edad? Por Navidad, a los 11 años. Me regalaron mi Suzuki 50, nuevecita. ¿A los 11 años te han regalado una moto? A los 11 años, sí. Pero tenía que salir con mi viejo. ¿Ya? Y mi hermano tenía una 125. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Tres años más que yo. Tres, catorce. Sí, catorce. Yo tenía 11. ¿A los 14 años le regalaron una moto 125? A mi hermano, sí. Pero teníamos que salir con mi viejo. Y no podíamos ir por las pistas. Teníamos que ir solo por tierra. Esas eran las condiciones. Sin casco siempre. ¿Sin casco? Con casco. Ah, con casco. Con casco. Y no había pistas. Hay una molina. No había pistas. Todo era tierra. Y ya después salíamos los dos. Yo y mi hermano. Y puta, a la motito. ¿Qué no le hice a la motito? Le rebajé la culata. Le abrí los chicles para que treme más gasolina. Le puse su escape mosquito. Puta, le cambié el piñón más chiquito para que jale más. Trepaba todo la motito. Con casco. En primera. Puta. Una llantaza. Pero esa moto que te regalaron 50 cuando tenías 11 años. O sea, es una moto tamaño normal. Chiquita. Más chiquita que la normal. No, no, no. Era normal. Del mismo tamaño. Porque hay otras que son diferentes, que son con llantas más anchas. No, este era normal. ¿Y tus piernas llegaban al piso? No, con una sola pierna llegaba. Yo era enano. Pero era besado. Era besado. Pero después ya dejé de ser besado. Porque mi viejo era más besado que yo y mi hermano era más besado que yo. Pero yo quería jugar pichanga de fútbol en la tarde. Yo no me quería sacar la mierda para no jugarme. Ah, claro. Me jodían. Te cuidaban. ¡Anda, trep! Se huevada sobrado, cojú rosquetes de mierda, me decía. Yo a veces me quedaba y me hueveaba por ahí. Para ir a jugar pelota. Claro, para no caer. Ellos llegaban raspados. Se había zafado el otro. Ah, su mano. Acidentes como mierda. Claro, siempre te vas a caer de la moto. Sí. Castor, te vendo mi mototaxi Torito, dice. Es una mierda ese Torito. Los odio, los odio, los Toritos. No nos auspician Torito. Los odios. 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 Historia de multimillonarios. El tío Castor ahora está con esa moto hace... Tío Castor ahora con esa moto hace mototaxi. Hay que ver a Gonzalo para decirle que ha sido privilegiado. ¿Quién a los 11 años le regalan una moto? ¿A ti a los 11 qué te regalaron? Su camiseta de cristal. ¿A ti a los 11 qué te regalaron? Nada. No, la tía de los 11, ¿qué te regalaron? Un de la India. Un Play 2. Regalo huevón. No, puta. Voto es lo máximo. Llegó, llegó. No, mis patas. No, mis patas. Puta, yo te diría que estar prestando mi moto, con chismada de todo. La moto, la moto, la moto. Una vez un pata mío pierde control en el jardín. Se la apretaba y se mete a los rosales, con chismada de la madre. Y puta, hizo mierda la rosa. Puta, mi vieja está hecho una verda. Ya no. ¿Quién llevó? ¿Quién llevó? Ahí está. ¡Paco! ¡Paco, carajo! ¡Campeón! ¡Campeón! ¿Qué ha venido como portátil? Puta, ha tenido una trinchera, ¿te lo ha traído usted? ¿Ah? ¿Ah? Salam. ¡Cabecedió otro también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Paco, carajo y barro! O sea, fuimos al centro de Lima. ¿Vos está cómo nos ven? ¿Ah, sí? Estamos en un prime aquel. ¿Ah, sí, no? Sí. ¿Qué tal, paquito, bien? Bien, 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 igualmente. Ahí es. Acá. Ahí está. Pero ponchelo, cabeza de otro, para que sepan quién es, pego. O ven tú, ven, ven, que se presente en cabeza de otro, pego. Cabeza de otro, ¿qué está aquí? Ven, ven, cabeza de otro. A ver si la gente avala tu chapa o no. ¿Cómo está, compadre? ¿Qué tal? Gonzalo, cabeza de otro. Ahí está, cabeza de otro, ¿eh? ¿Qué tal a todos, ah? Bien, bien, bien. ¿Y tú le tomas fotos, no? Cabeza de otro, maneja las redes. ¿Todas las redes? Ah, todas las redes. ¿Todas las redes? Todas las redes, todos. Sí, es el community manager. ¿Él te perdió el Facebook? Él perdió el Facebook, sí. O sea, yo eres tu papá, era así, y tú eres Lady Diana. Algo así, algo así. Algo así. O sea, que no te saques la mierda del puente de Negrini, no hay problema. ¿De Negrini sigue bajo el puente? Ah, no, no. Se va a la paz, se va a la paz. A la avenida, ahí en San Miguel, donde venden. Sí, a Miraflores. Ahí fue una, ahí un smock. Ah, sí, sí. Escúchame, este... Bien, ¿cuál fue el otro? El otro, escúchame, me fui al centro, al centro de Lima. Acá, siéntate, me estás en medio. Fui al centro de Lima. Ya. Estuve en Mesa Redonda. Ya, ¿y para qué fuiste ahí? Para comprar barato. No, fui a hacer contenido para TikTok. Ah, ya. Sí, contenido bonito, de valor. Y le gritaron, este... Cabeza de otro. Sí. Oh, cabeza de otro. Que la gente no ve cómo era. ¿Qué viene Delgado? ¿Por qué no ha venido? Sí, viene, viene. Ah, ¿y tú cómo sabes? Todo partido en día. Pase la cámara. Oh, eh. Oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. No, no, no. Se fue la luz, se fue la luz. Buena, ñol. No se cree. Aprovecho para sonarme. Vaya, vaya, vaya. Puta, Gonzalo, eres un crack. Bueno. Esto se va a descontrolar. El cuatro, ¿qué día vamos? Vamos a teatro. ¿Qué día vamos a estar? Cuatro, cuatro. ¿Solo cuatro? Sí, solo cuatro. Capacidad limitada. Es chiquito o local. Luego nos vamos a algo más grande. Así que tranquilos ¿Y dónde vas a vender las entradas? El lunes anuncio todo Tenemos que hacer una de preparación Claro, claro, un ensayito ¿De verdad? Yo creo que sí Pero pierde su ¿Tú eres espontáneo? No sé Deberíamos como que reconocer la cancha Yo no me caigo Pero deberíamos como que reconocer la cancha O sea, un reconocimiento Conocer el local Sí, puede ser Vamos el sábado, si quieren Está huevo, el sábado ya me quedo en mi casa ¿Qué día va a ser? 4 de diciembre, lunes ¿Qué día va a ser? Peor día no te podés conseguir ¿Y tú crees que vaya gente el lunes? ¿Lunes? Sí, no, sí va La gente está muy emocionada con el show ¿De verdad está emocionado? Muy emocionado Te van a ver en vivo Van a ver todas las cosas que se sacan en vivo Te vas a parar Tú eres hiperactivo Tenemos que poner como un frigobar Para que se sirva su gaseosa O sea, nadie le puede servir O sea, él tiene que ir y servirse Sí, sí, yo soy así Claro Porque yo no quería que venga el empleado O el mayordomo a recoger mi plata ¿Mayordomo? ¿Mayordomo? No era mayordomo ¿Has tenido mayordomo? Era mayordomo, era mecánico Era pintado O sea, era papá Chuyman en mil oficios Era mil oficios Mil oficios Jueva pelota con nosotros El mayordomo era el mismo Puta, aparecía mi viejo ¡Ah, está mi vieja! Todo el mundo corría para todos lados El mayordomo puta también ¿Y cómo se llamaba el mayordomo? Era... Se llamaba Camilo 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 Licas y Albites O sea, tenía nombre de mayordomo De mayordomo, claro Camilo La familia Núñez es de Abolengo Ustedes son de Abolengo, ¿no? Dejo ese hueón Ustedes son de Pedigrino Me tenía el susto, ese hueón ¿Ah, sí? Sí, porque decía que ese perro dominó Se iba a meter por los cerros Y nos iban a quitar la casa de todas maneras ¿Y nos iban a matar? ¿Y nos iban a matar? Sí, yo soñaba a putas todos los días Pero ese pata no los quería, los odiaba ¿Por qué te decía eso? No, pero era pata mío, pata total Sí, pero te decía eso por joder Sí, y cuando se armaba la pichaca Era mi hermano, el mayordomo Este, el jardinero Y yo, y jugábamos dos contrabados en el jardín ¿Jardinero? Jardinero, sí Era un jardín intenso Ahorita tenías casa con jardín Estaba contando al jardinero hace rato Un jardín precioso, precioso, lindo Mi vieja era la que armaba el jardín O sea, ella era la que ordenaba al jardinero Tu mamá Timoteo se llamaba ¿Cómo? Timoteo Timoteo Sí, ¡Timoteo! ¡Timoteo! Cuéntale cuando se rompió los dedos Y de repente escuchábamos Nosotros, y mi vieja no estaba ¡Timoteo! ¡Timoteo! Y era la lora pebón que imitaba a mi vieja Tenías una lora Una lora, una lora abradora Igualito Y a tu mamá le gustaba el jardín Le encantaba Tanto así que Pero ella lo dirigía a Timoteo Y ella lo dirigía a Timoteo Timoteo, acá hay que regar Todos, todos los crotos Acá hay que hacer esto, hacer lo otro, hacer lo otro Acá planteamos un pino Así es Tenía como que una mirada de diseñadora de paisaje Y era diseñadora de jardines De jardines Había, te acuerdas antes que había expo, no sé cuándo Se hacía eso pues Hay gente que ha ganado mucho dinero con eso Claro, eso hacía mi vieja Que son diseñadores de jardines y de parques Oye, había carros que paraban para ver el jardín y la casa La casa la diseñó el hermano de mi viejo Que era arquitecto Arquitecto genial ¿En dónde era la casa? En la planicia Carajo En la planicia, sí Y ahí era grande Pues ahí las casas son de mil metros mínimo Tres mil ochocientos metros Tres mil, o sea cuatro mil metros cuadrados Diez dólares metro Diez dólares metro compró Años 1969 O sea, claro No había nada No podías comprar arroz No podías comprar azúcar Tenías que ir a Chacaría ¿Y la casa todavía la tienen? No, no La vendió Se vendió como terreno y ahí habían construido cuatro casas Y al costado de mi casa Compraron juntos Los barcos Que son mis primos hermanos Álvaro Barco Claro, Andrade Y su familia Su mamá, su hermano y mi mamá Alicia Andrade Claro, la señora Alicia Andrade Muy amiga mi vieja Muy amiga, ¿no? El colegio Claro, el colegio de Villamaría ¿No? Este Escúchame, ha reventado El chat Micio ha reventado ¿Qué mierda me importa? El chat del pueblo dice Yo no revivo mi pasado ni mierda Obviamente Ni mierda Acá dice Que acá en Campoy ni parques hay Pero Gonzalo tenía jardín de mil metros cuadrados Dentro de su jato Más Más Y la casa de los barcos Sí tenía cachete fulbito De grasa natural La cancha La casa tenía cancha La casa de Álvaro Barco Tenía cancha de fútbol Cache fulbito Linda, weón Linda Todas las tardes pasaba yo ahí Fernando el mayor Fernando Álvaro Puta Y yo, los tres Jugaban fútbol Y puta, jugábamos tiros libres Nos enseñaba a jugar Fernando es un monstruo jugando Sí, claro Él se juega a fútbol en playa Sí, claro Sí, 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 sí Un metro noventa y doce Tira a pelota Y La gente dice Conversación de pitucos Puta, en la puta vida Hice una tarea, weón Llegaba la noche Llegaba a mi casa Me bañaba Me veía tele Y me iba a dormir Ya, al día siguiente Ya veré Pero cómo será Pero yo, yo pensé Que era pituco Hasta esta conversación No, tú sí me superas ¿Ah? Me superas Es que Yo tenía, mira Yo Vivir en la planilla Era una aventura Claro No comprar a 10 dólares En metro No, en ese momento Pero ahora no cuesta No cuesta 10 Ahora cuesta 600 Cuesta más Que 600 2.000, 3.000 metros Sí, sí, sí Y tenías 4.000 metros Pero tener Pero tener jardinero Mal tiempo Pero ya Pero tenía jardinero Mayordomo Trabajadora del hogar Había una persona Claro, había cocinera Cocinera Y ayudante de todo también Y también de limpieza Sí O sea, había como 5 personales Había 5 personales Sí, 5 personales Pero está bien, mira O sea Un jardinero tenía que tener De todas maneras Y el jardinero era part time No era todo el día Venía, hacía Venía, hacía Mi vieja lo puteaba ¡Timoteo! ¡Timoteo! Timoteo ¿Y Timoteo dónde estaba Timoteo? Timoteo te sacaba la concha Su madre te hacía Sube de ir a saquiro Querosene, querosene, querosene Querosene, querosene Pa' que no sangre Querosene pa' que no sangre Vos tú te herías La sabiduría andina Carajo Timoteo, capo Carajo Con esa joya que hiciera Querosene Con esa joya que hiciera mi querosene Con che ¿Te caíste? Claro, pedo Querosene Pensaba en Timoteo Pero tú a veces eres poco Tú no te quieres mucho Trollodito Sí, no te quieres Es que todos éramos No, pero tú no te quieres No, pero tú no te quieres ¿Sabes por qué no te quieres? Porque te sacas la mierda En la vía expresa Te revientas la nariz Puta Se convierte en una Era una papa rellena Un chamote Tenías en la nariz Pero mira que rápido Me recuperé Y no te fuiste a ver Y la gente La gente estaba preocupada A mí que chucha Que se preocupe Había que suerte de medicina ¡Se va a morir! Está con los ojos rojos O sea que la sangre ya subió La gente bien dramática La gente te quiere Pero yo siempre Le he bajado la llanta A las clínicas Yo no quiero terminar En esa mierda Una vez Estábamos jugando Un campeonato Corner Estábamos descendiendo El 1-0 Puta Aúlla En el No En el peruano-japonés En el peruano-japonés La gente dice 4.300 timoteos Quiero ser Quiero ser ¿Y te ponía kerosene? Claro Me ponía kerosene Y funcionaba ¿No funcionaba? ¿Sabiduría entonces? Totalmente O sea ¿Qué clínica San Felipe? ¿Ni qué clínica San Felipe? Ni mierda Porque tú habías sido A la clínica San Felipe Fue una vez A la clínica San Felipe Y me salí ¿Por qué? Muy caro Los puntos Me salía como 80 puntos 80 soles cada punto Ustedes están estafando Acá le dije Fuera mierda Me fui con mi ¿Y por qué tenías Que ponerte 80 puntos? Porque me había sacado La chucha Tratando de despejar Una pelota Contra un grandazo Que vino así Y yo Y te abrió la cabeza Me abrió la cabeza Me abrió la cabeza Y A la San Felipe A la San Felipe Y yo con mi polo Acá que siempre ha sido Mi salvador Mi polo Ya Hay que coserlo Hay que coserlo Llévenlo ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta cada punto? Señor Sale como 340 Huevo Me voy de acá No señor No señor No se puede ir La gente dice Lord Lord Gonzalo Maldini Tercero Pero capechano Era del campo Somos pitucos buena gente El pueblo nos quiere Totalmente Totalmente Porque renegamos incluso De esa sociedad pituca Yo siempre he tratado A todos Yo no los puedo ver Yo siempre he tratado A todos por igual Así es A todos por igual Porque cuando trepaba en moto Un cerro Un altísimo A la hora que entraba A sus casas No me importaba Si esa hormiga Entraba un caserón O entraba una choza ¿Entiendes? Y esa era mi reflexión Al final todos somos lo mismo ¿Sí o no? Pero bueno O porque tenga plantas Ese cojudo Tiene dos cabezas Tiene un pincho de un metro ¿Qué? Así es Todos por igual ¿No? O si fueran privilegiados Físicamente Todos somos iguales Pero bueno No todos Tú tenías Jardinero Mayordomo Ayudante de limpieza Cocinera Empleada No había una que se va De servicios ¿De cómo? De servicio Empleada de servicio ¿Y qué hacía? Ah puta Había una que era buenaza Este No estoy entendiendo Trabajaban muy bien Trabajaban bien Sí Era bonito Así Por ahí en 20 años Dos o tres No me voy a Nunca me metía No me voy a tentar No me voy a tentar Nunca me metía No te puedo seguir No te puedo seguir La cuerda en esto Pero la sapeaba así Es broma Es broma No es broma No es broma Es verdad No te estamos ayudando Dí que es broma Dí que es parte del personaje Defiéndete en el personaje Yo tenía 13 años 12 años O sea ¿De quién mirabas? A la de servicio Hermoso acosador No 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 se enteraba Ojos que no ven Corazón que no siente Y veías Claro Me veía Pero a veces se me escapaba Así iba para un ladito O sea Como Jaime Veile ¿Y qué veías? ¿Ah? ¿Qué veías? La panocha Gonzalo Esto está muy difícil Era una historia de mi vida Claro De 13 años De un chico Y de ahí Pero te excitabas ¿Ah? Y te ibas a No, no, no ¿No? No Pero Este No te Cuando rezaba Mi viejo Ahí sí Hacía Incursiones ¿Tu viejo? Cuando rezaba De viaje a mi viejo Ya Yo hacía incursiones ¿En dónde? A su closet ¿Y qué? Tenía pornos Playboy Tu papá Revistas O sea Tu viejo se No, le gustaba Pero mi vieja se aparcaba Cuando la encontré ¡Y esta huevada! ¿Le decías a tu mamá? No Mi vieja le decía a mi viejo ¡Ah! ¿Y para qué compras Estas revistas, carajo? Son buenísimas Las entrevistas Decía ¿En serio? Una escalata Salía Salía Una escalata Fue otra época ¿No? Otra época Han venido varios Acá Amigos míos Que tienen 19 21 años Nunca han visto Pues una revista pornográfica Ya no existe Existe Pues quebró Ya la cerroja Antes Era normal Hace 20 años O más Los chicos De 12 años Que empezaban A investigar Sobre su sexualidad No tenían La facilidad De hoy De ver desnudas Y desnudos Y de ver sexo Hoy día Hoy día O sea Hoy Yo te aseguro Que un chico De 12 años Ha visto Yo te aseguro Que hoy Un chico De 12 años Ha visto Más mujeres desnudas Que tu abuelo En toda su vida Seguro 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 En Estados Unidos Y en Duty Free Compraba ahí Las Playboy A 3 dólares Acá costaba 40 soles Yo las miraba En la librería Es una conversación De pitucos Sus amigos Se iban a Miami Y los compraban En el Duty Free A tu viejo Yo hacía las incursiones Hasta que un día Tocó así Y había un libro Un libro O sea Que hace este Ay acá el libro Y el libro se llamaba El hombre sensual Ya El hombre sensual Que era un best seller Ya En castellano Ya Y que te enseñaba todo O sea Te enseñaba Desde besar rico Hasta manosear rico Hasta calentar Hasta fuego máximo Este Era una O sea Tu viejo Era como un gurú Era una rutina culinaria Ya Ya Escúchame Como la de Gastón Ya Y tu viejo sabe Que estás contando esto En la ruta del sabor Tu papá te va a llamar La ruta del sabor Que la alegría Sí Gonzalo Tu viejo Tu papá te va a llamar ahorita Te va a decir Ya fue Ya Ya prescribió el delito O sea Escúchame Pero dame un segundo El Perú se está enterando Que tu viejo Tenía una guía Para ser un hombre sensual Era un libro Por eso una guía Que te enseñaba Te enseñaba Cómo seducir Cómo besar Todo Todo Hasta cómo hacer la sopa Sí Pero la sopa Dime El menestrón El menestrón Por favor Dime que estás hablando De menestrón Sexo oral No No Por favor Estoy tratando de ayudarte Corta eso Corta ¿Por qué? Porque sí Tiene que hacer la letra En la becedario Con mayúsculas en minúsculas No No Sí A B A la F A la F Ya está con los ojos de blanco Eran todos los trucos ¿Sabíamos? No 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 Y decía el libro Que la mujer tenía Como Seguimos Mil puntos Nerviosos ¿Por qué? Esto lo ha hablado Marco Alguien Durante años ¿Eso hablado? Sí Es verdad Eso hablaba Esto ya se acabó el tema Sí Ya se acabó el tema Pero escucha Estamos en 4600 Soperos O sea Increíble La gente dice El castor El castor es mi nuevo ídolo Dice la gente En serio Esto no está bien ¿Por qué? Carajo Me devoré un libro Y un día mi vieja Entra a mi cuarto Ya Y carajo ¿Qué estás ¿Qué estás escondiendo? ¿Qué estás Ah Carajo No Te cagaste con tu viejo Fue donde mi viejo Y de repente comenzaron A puntear ellos Entre ellos Yo me acercó Y mi viejo le decía Ya está grande Tiene que aprender Carajo Tiene que aprender Si no quiere ensilla ¿Ah? Ah Pendejito eres tú Le dijo Pendejito claro De tal palo Están las tías ¿Ah? Y viene mi viejo Y me dijo Oye huevonazo ¿Por qué te dejas Apallar? Me dijo ¿Ah? Pero interesante El libro Muy bueno Muy bueno Muy bueno ¿Qué haces? Esto también me gustaba Pero tres No se lo has roto Eso le gustaba A un amigo No A un amigo Mío Agua No Oye no 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 ¿Qué estás haciendo? No No Esto me hace Corre la porfa Que la hago Como sol Este domingo No se pierda Fútbol en América Con toda la pentejada Y esto Te lo meto al culo Esa la cortaron Hay archivos Hay archivos Pero claro No la pusieron Pero ¿Por qué tenías Un taladro ahí? Porque había un huevo Que estaba trabajando Con el taladro En el estudio Y iban a respetar Tu taladro Traje el taladro Y Eric Eric ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? La 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 Estamos hablando De fútbol Estamos hablando De si Estamos desperuzando El clásico ¿Qué cosa? Ah El clásico Hemos hablado Otra vez Hablando del clásico El que ha dejado cosas El clásico Sí, no, claro ¿No? Sí Ha dejado El que? No, no Que me han botado Ese enterrador No, no había como Mira, no había como Mantenerlo Era muy difícil Pero Bellina Ya se fue Ya la riera hace rato Si yo hubiera sido Dirigente de Alianza Yo le hacía la maleta El mismo día del partido ¿Te lo acomodo? ¿Te acomodo ¿Te acomodo el micro? Pero ¿Y este para ajustar? Sí, lo voy a ajustar Ah Ese es rico Este pituco Yo tengo el mío Haciendo gas Pero escúchame Pero tú Fuera de jodas Algo que la gente Tiene que saber Antes que te vayas ¿Qué maletín? Su maletín El maletín El maletín El maletín de Gonzalo Ya está ¿Qué tiendras en el maletín? A ver, trae esa vaina Trae el maletín Trae el maletín Llámalo a Camilo Camilo, dile ¡Timoteo! Pues la loda Te vieja Y me estaba Y me estaba Y me estaba Y me estaba Por teléfono ¿Qué tiendras en el maletín? Acá hay el maletín, por ejemplo Guarda No, tú No hay nada ¿Dónde está? No hay nada ¿Dónde está? No hay nada Claro que me peleé Vamos a hacerlo con suspenso Saca así Poco a poco Poco a poco Poco a poco ¿Qué tiendras en el neceser? Ya está Se me regalaron del avión ¿Qué? ¿Cómo vas a tener ese neceser? Es el neceser de la Igueta Vamos a poner esta No, el Lozano va a ser pronto Sí, sí, sí Arrayas Arrayas Ahora sí Arrayas ¿Y qué tienes adentro? Todas mis herramientas Mi desarmador Mi alicate Las distintas llaves No, pero que Esta, esta Esta, esta Esta la wea Mira, me conté las llaves Se me había roto ¿Qué llaves? ¿Cuáles? No está bien No está bueno ya, mejor ¿Qué llaves? Esta llave Se me había roto Esta llave se me había roto Y he encontrado otras llaves Bueno Esto se le regalé a mi germa Para que pueda entrar libremente Ahora sí, ahora sí Ya Tranquilo ¿Qué pasó? ¿Tienes novia? No, decía Ya ve Ale Mira, acá Esa de ahí es este Como el suizo Mira su neceser Mira su neceser Mira su neceser Ya se echó Bueno, o sea Pero acá llegó toda mi herramienta ¿Qué? ¿Llevarla? Sí, pero ¿Y qué? Señores, por favor Una colecta Una colecta Hagamos una colecta Para apagar la luz Como la gente Y un neceser Exacto Mira, ya de inglés ¡Ay, qué abusivo! No lo sé a malo Mira Escúchame Pero es una Una sinvergüenza Es una vergüenza Pero mira Disculpa Pero yo siempre Pero yo siempre hago una comparación Yo le voy a traer uno Te puedo traer uno Este es Paco Bazán ¿Paco Bazán? Paco Bazán ¿Quién te viene delgado? Pero puta Encima le estoy diciendo Que le voy a dar uno Sí, sí Dios no lo sabe No, mentira Esa es broma Y Alex Este es Sabonal pues Estas son las llaves Sabonales Que bicicletas Hacen mucho Claro, claro, claro Y acá Ahí cuando se parlo Me encanta Yo soy mecánico Yo Si no hubiese sido Pero yo no soy yo mecánico Sí, ¿no? Esperate Antes de estudiar Senati, viejo Oye, se está Descascarando todo Sí, güey No hay No hay colecta Para Timoteo ¿Cómo es eso? Escúchame No, que no te has perdido Escúchame Escucha, espérate Pero voy a terminar Ese show en vivo va a ser Es un peligro No, escúchame No, es ningún peligro Sí, me está preocupado Dentro de la ley No hay problema Me está preocupando Yo creo que le damos Un shot de Jager A Gonzalo Lo perdemos Lo perdemos Gonzalo con Jager Es un peligro Va a ser Va a ser La de TV Ahí sería Jager con Drácula Claro ¿Por qué, güey? Tú con Jager ¿Cómo harías la Una cerveza entonces? Para que te sueltes Yo me suelto siempre ¿Más? Qué maravilla Pensaba a tocar Un buen vino Para Gonzalo Cosa que así lo celebra Necesito tomar Nada Oye, pero ese día es lunes 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 Escúchame ¿Y tú has puesto en práctica Alguna vez La enseñanza de ese libro De tu padre? Por supuesto Claro que sí Por supuesto Desde los besos ¿Cómo besar? Hasta cómo sopear No Todo Pero escúchame Hasta cómo chupar Los dedos del pie No Pero eso sí lo hacen Eso sí es cierto Pero tiene que estar lavadita Escúchame Escúchame Pero no puedo compartir esta mesa Déjame Déjame respirar dos segundos Ya es demasiado Dale Paco Hay chicas que tienen bonitos pies Claro El libro Claro Eso sí Eso sí Muchísimo ¿A ellas? ¿Tú crees? Todo un ritual Y yo aprendí eso De ese libro ¿No? Pero Oye pero Escúchame Pero hay gente Pero ya Hay gente Escúchame Hay gente Hay gente enfermera Porque a mí Leslie Choque es mi amiga Y que estuvo en el deportivo Varias veces Contó Que Que ella tiene Only fans Pero solo de pies ¿Ya ves? Y que Le pagan Este O sea Como Como un super Cha O sea Uno lo quiere apoyar Pero así tampoco No se ayuda No necesito que me apoyen Por si acaso Escúchame ¿Tú quieres apoyar El show? Ahí necesito El apoyo Escúchame Espérate Gonzalo Te voy a decir una cosa Te voy a hacer una pregunta Aparte No está apagado No está prendido Pero escúchame Te voy a hacer una pregunta La conversación Te cala Toda la que quiera No lo que te digo Así como ese día Te dijeron Déjame tu alma Que es el título Que vamos a ponerle A este show Este Así como Déjame tu alma O déjame tu alma Dejame tu alma O déjanos tu alma Este Déjanos tu alma Deja el alma Dejame Dejando el alma Dejando el alma Dejando el alma A ver que pisen Que escriban Escriban al chat Del pueblo Del pueblo Deja tu alma Déjanos tu alma Dejando el alma Cómo sería mejor Ponerlo Empecemos con la sopa No puede No puede chorar No puede chorar No O si no le ponemos TV digital No No Está bien Dejando el alma Dejando el alma Dejando el alma Dejamos el alma Dejamos el alma Y salimos Dejando el alma Dejando el alma Pero voy a Yo como pillaba inglesa Carajo Y de qué vamos a hablar De todo De todo lo que la gente Ha pasado en la vida Que hagan preguntas No Aparte eso Que la gente Tiene que estar mandando En el chat Que la gente ahí Lleve preguntas Y de verdad Hoy Están seguros El programa Deberías hacer el mío O sea Deberías estar en vivo Ya Pero la gente Que va a ir Abusivo Está O sea Está dispuesta también A saber recibir Y pagar Porque No Porque no Pero no vamos a burlar Ojo Que nuestro Nuestro tema No va a ser burlando De la gente Como lo están haciendo No 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 lo metemos Con la gente No La gente Eso está de moda Pues Eso es De otra Ya tranquilo Pues tiene una cabezaza Pues mira No me había dado cuenta ¿Por qué quiere Que le Escucha Tiene Parece Arturito 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 Tiene una cabezaza Es un crack Es un crack Tiene que parar ¿Qué va a hacer? Si sales a la calle Pero felizmente Que no nos vamos a burlar De la gente En el show Felizmente La gente dice Dejando la chala No vamos a ser ferrandescos No puede ser No vamos a ser ferrandescos Pero al Perón No le gusta eso Con el dolor De tu alma Pero espérate ¿Tú crees que No me hablando un grado Pero si podríamos subir A alguien A entrevistarlo ¿No crees? Pero eso si puede ser Ok Él nos pregunta a nosotros Y cómo te recurseas Y cómo así ha venido Dejando la sopa Pero no vamos a hablar No, escúchame Voy a Gonzalo Pero déjame terminar la idea Dale Ya la gente está Opinando en el chat Ya la gente está opinando En el chat Porque sí Queremos que nos den Opiniones ¿Están comiendo chat de pueblo? Sí Dejando la sopa No, yo no la dejo ni cagando Espérate Pero voy a terminar Entonces yo te estoy dando Así como tú ese día Tú ese día Viste la idea Cuando te preguntamos Qué cosa rara te ha pasado Y tú dijiste lo del alma ¿No? Sí Y ahora nos saliste Con lo de los pies ¿Qué pasa? Porque hay veces Te pasa Que estás en invierno Y están con los zapatos cerrados Y llegas Y de repente Tiene un Juanito No, pues No me imagino Gonzalo Su cara ¿Qué haces? Es autogol Ese es un autogol Importante O tiene una uña chancada No, pues Ya está cerciorado Que no Escúchame Escúchame Paco Pasa O esos pies Que tú le ves Una chica linda Tiene esos pies Que el dedo se le sale Sí, suele ocurrir Un dedo más largo El segundo dedo más largo Que el primero Pero nosotros los peloteros Tampoco que tengamos los pies No, imposible Si te echan Yo tengo el dedo Los pitufos abajo No, yo no Ya no Horrible Mira, pasado estos dos años Y ya no Gracias a Dios Para los hongos Para las uñas Las uñas Las uñas Me he ido curando Con los años Escúchame Con los años Hasta que en el momento Que jugaba No podía No podía No pedía Hasta que ahora Que dejé Dos años Puta, sí pude Pero yo tengo que ir A podóloga Y no a la pedicurista Podóloga La verdad que un crack La podóloga Le mando un abrazo Te cura Jessica, Jessica Puta Me ha dejado los pies Ahora sí puedo estar En Punta Cana En ese sitio Antes sabes que iba a la playa Y enterrabas esos pies Enterrabas en la arena Horrible Claro Los enterrabas con vergüenza Oye, hay una pregunta Hay una pregunta de fútbol A ver Y luego retomamos Porque yo me acuerdo De piececitos de oro ¿Quién es? Piececitos de oro ¿Quién es piececitos de oro? O piecitos de oro ¿Quién es piecitos de oro? Por favor, ayúdame ¿Quién es? Era una puta ¡No! ¡Me voy! Ahora sí ¿Para qué vine? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Escúchame Era una puta Era una puta Era una puta Era una puta de la novela de Vargas Llosa ¡De Vargas Llosa! Porque muchas veces regresan Porque hacemos un par de incultos Son de Vargas Llosa Claro, piececitos de oro Creo que el que se metía ahí era Federico ¿Federico Sarazán? En los años de la prensa ¡Oye, no sea malo, weón! ¿Tú sabes que Federico es uno de los protagonistas de esta novela de Vargas Llosa? ¿De cuál? De los años de la prensa Ah, no, los últimos días de la prensa Los últimos días de la prensa ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Está bien, pero Fueron que le ha salido Está salido buena Piececitos de oro No, ¿sabes cuál era? Ya me acordé La tía No, este La gente va a poner mañana La tía Julián Carzá Va a poner Escúchame Era la de Minuto La que la llevaron Pantaleón Pantaleón y la visitadora Angie Gibaja creo que era Piencitos de oro No, Angie era la colombiana en la película La colombiana Veía a una en la Piencita de oro No, pero En el libro era la brasileña En el libro En el libro Y como Angie era la protagonista Y era colombiana Le pusieron a colombiana Ñol Por favor, ahora que estamos interactuando con la gente Ponle los títulos Hay varios libros con putas El libro de ¿Cómo se llama? De Ampuero Los pies dorados Fernando Ampuero Lo odia Gildebrandt Las putas que Él hizo un libro Historia de mis Historia de mis lindas putas Creo que se llama, ¿no? No, no sé Hay otra de Vargas Llosa Los pies de oro Se la paraba sopeando de Europa De Berlín De toda la ciudad de Europa Que se llama La niña buena Historia de la niña buena Creo que se llama Es buenísimo ese libro Ahí está Ahí está Ahí está Mira jovencito Está ahí este ¿No? Oh, yo he visto esa película Claro que sí Cuando estaba chivolo yo La colorada creo que era Pececito de oro Este es de tu colegio No, la chica Claro Y pensar que de ahí Dos promociones más algo que yo Y pensar que de ahí Pasó a A la política A presenciar casi un golpe de Estado ¿No? Porque lo que hicieron Sí Fue un golpe de Estado Algo así A Merino No, a Merino no fue A Merino ¿Fue Merino? No fue Merino Cuando se metió al Al Congreso Pues Cerró el Congreso Fue a Ah, no me acuerdo ¿Qué cosa? ¿A Vizcarra no fue? No, pero Vizcarra el presidente Claro A lo mejor no leemos eso Porque la verdad No me acuerdo Sí Pero de Pececito de oro Si me acuerdo Escúchame Bueno Estábamos hablando Que tenías una pregunta Tú también Sí Ya dime De fútbol Si me acuerdo el teléfono Yo estoy Yo estoy Y voy a contestar Yo quiero Plantear una pregunta Que le he escuchado Al público Y también lo escuché En la mañana Que era Eso Con esta situación Escúchame Alianza podría Bajar a segunda Eso están hablando Por un cover Por lo que le huele Las bases No Porque el tema No está Esclarecido Pero las bases No Dicen que Las bases De la liga cero Tiene Tiene 160 páginas No he podido leerlo Sí, pero no Se va a ir a la baja Por apoderar el apagón Pero Ellos Deslindan la responsabilidad Pero Escúchame A Ordóñez salió a decir De que le impusieron esto A las autoridades No es verdad Porque la policía No es verdad Con el No es verdad Con el comunicado Lo terminó dejando sentado Así es No Porque la policía ha negado Es malo ha dejado en el aire La liga cero ha negado Ese ha sido El argumento Y Diego Rebagliati Dice que él escuchó José Apaga la luz Eso sí sabíamos Timoteo Apaga la luz Camilo Camilo Prende el generador También podría ser El último Apaga la luz El último Apaga la luz Quique El último Apaga la luz Quique Pero Nunca he visto Gonzalo Gonzalo Si es Es bravo De verdad Tenía generador Eléctrico Grupo eléctrico Pero eso solamente Tenían los millonarios Porque ni yo Que tenía billete De chivolo Teníamos lamparines Lamparines de querosene Que eran como estos Y mi vieja Los prendía Cada vez que Sendero Reventaba un coche Y nos dejaba sin luz Mi vieja lo prendía Y yo me acuerdo Que era chivolo Y yo corría Al cuarto de mi viejo Y me moría de miedo Con la radio Escuchando dónde había sido Y cuándo iba a volver la luz La verdad que la pasamos mal Yo tenía 8 años No, en mi casa Ya se sofisticado Y compró un día Y me acuerdo Y me acuerdo Y llegó con su generador Ya acabaron los problemas Y dijo Ya acabaron los problemas Va a mierda Y cuando había pagado Gonzalo Anda arranca López carajo El grupo El grupo electrógeno Sonaba ¿Te acuerdas? ¿Ya ves que también tenía? No, claro que sí Yo no tenía ¿Tú tenías grupo electrógeno? No, ¿cómo voy a hacer? Si yo chapaba Yo he tenido ¿Sabes qué? La guayla Del querosén ese En el rima Que estaba de moda Claro Con mechero Con mechero Claro Escúchame, no sé Que te has perdido Te has perdido Lo que ha contado Escúchame Gonzalo ha contado Que la casa donde vivía Era 4.000 metros cuadrados No sea mal El jardín Era de 3.000 metros cuadrados No, no Y Gonzalo tenía Jardinero De nombre Timoteo Mayordomo Camilo Ese era un multifacético Ese era un mil oficios No, yo por ejemplo Espérate Pero voy a contar Voy a contar Espérate pues Espérate Dale, dale, dale Tenía empleada Había una cocinera Que era extraordinaria ¿Cómo se llamaba? Había varias ¿Varias? Habían desfilado muchas Había una que me acuerdo mucho Que se llamaba Tomasa Mamán y Canaza Tomasa Mamán y Canaza Que era de puro Y esa cuando se amargaba Te agarraba hoyazo Pero cocinaba como los dioses Sí Cocinaba rico Y había una chica de servicio Que se encargaba Puta, éramos cinco Éramos cinco hermanos Tres hermanos ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa Espérate Te voy a decir ¿Sabes por qué? Te voy a decir una cosa Gonzalo Yo me voy a poner al medio Porque si no No voy a hablar Porque ustedes están conversando Sí, sí Cambiemos Porque la gente dice Que no se balancea Pero está bien Te quiero preguntar a ti Te quiero preguntar Gonzalo en la planicia Tenía Acá me pongo Acá me balanceo Largo personal Se quedó todo descascarado Sí Se quedó descascarado Pero Gonzalo tenía Tenía personal de servicio Y tú en el RIMAC No, ya Entonces voy a contar Cuenta, pues cuenta Claro, mira ¿Dónde emplea había? En el RIMAC La Florida Entre la Florida Y el Manzano Porque era el parque El avión a la espalda O sea, calle 14 Alcázar y Tarapacá Ese es mi barrio Ya, ese es tu barrio Entonces, claro Entonces Ahí el Banco Popular No sé si te acuerdas Sí, claro Banco Popular Entonces Estaba exactamente En la entrada Al parque Juan Ríos Que daba para el club Para Cristal Ah, ok, ok Y ese le ponían Cochebomba Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo O sea, sabes que Nosotros de niños Te estoy hablando Cinco, seis años Claro Íbamos por el parque Y como estábamos cerquita Al Banco Popular Del Parque Infantil Cruzaba Y ya está Íbamos Íbamos Como lo han volado Tantas veces Salían esas piedritas Esas, diré Las vitrines De las lunas Las esquirlas ¿Te acuerdas de las esquirlas? Así como cuando tiran Una luna de carro No se caen cuadraditos Se hace arroz Como arroz Ya Y nosotros íbamos a juntarlas Oh, mira nuestra inocencia No sabíamos Claro Que en la noche Se había escuchado Una bombaza ¿No? Tú eras chivolo Claro Yo tenía cinco Cinco, seis años Yo me acuerdo De las filas Para el agua Y para la leche Yo tenía trece, catorce años Yo soñaba que se metían A mi cuarto No, no, estoy sacando ¿Y sabes qué pasaba Cuando pasaba eso De las De los zapabones? Porque venían los zapabones Cuando la Siempre con un coche bomba De por medio Claro Pintaban en el cerro No sé si era Flor de Amancá De San Juan de Amancá Por ahí arriba Que me ha tocado botar Por ahí Yo no cambiaba mi DNI Hasta hace poquito Escúchame Yo he ido a botar Ahí arriba Escúchame Pero ponían el oz La oz y el martillo La pintaban Y la prendían Sí Así es Entonces era misma Unión soviética Pues no, ese es la oz y el martillo No, cuando habían apagones Y los cerros Se veía Lo único que se veía Era la oz y el martillo Bueno, claro Exactamente Eso te alumbraba Entonces No te alumbraba Pero veías Claro, entonces ¿Qué pasaba? Como en los barrios La gente ya no transitaba Porque había Creo toque de queda Había esas cosas Entonces ¿Qué hacíamos? Pasaba eso Que el apagón Y las velas Pues estaban de moda Las velas Poner la vela La lámpara de querosene Entonces poníamos Y bueno Llegábamos hasta las puertas Y era pues La calle, ¿no? El frente de una casa Habíamos Eran bastante chiquillos Jugábamos kiwi Claro Nos metíamos escondidas Claro Contaban chistes de terror En ese momento Salió la La llorona Y Sara Helen Estaba de moda Claro Sara Helen Era una rutina de humo Pero esa era una vida De barrio real Exacto Y entonces yo Que yo la tuve Hasta los ocho años Que viví en Miraflores A mí realmente Por eso yo cuando me hablan No ¿Qué? Era una vida de barrio Escúchame Ahí se va Ahí se va Ahí se va Yo tuve esa Que yo la tuve Hasta los ocho años Esa vida de barrio Cuando viví en Miraflores Y había barrio Había barrio En Miraflores Salíamos a la cuadra Pasaban las gitanas ¿No? Este Pero yo lo que decía Cuéntanos tu barrio Era la calle Berlín Llegando ya Hacia la última cuadra ¿No? Ahí hacia el ¿Cómo se llama? Hacia el mar Hacia el mar Hacia el mar Vivía cerca al mar Y ahí salíamos Con nuestra bicicleta Y había varios Amigos Ahí en la cuadra Ahí tenías más Y tengo recuerdos Ahí tenías más Más vida De calle Que en la planicia Recuerdo haber Un día regresado Del estadio Donde en la U Le había empatado A Cristal Sobre la obra Cuando jugaba Cachito Ramírez Y todo Yo ahí regresaba Feliz Cachito Ramírez En la U 72 73 Entonces Llegaba Y yo feliz Y todo Y encuentro llorando A mi vecino ¿Qué pasó? Le digo ¿Te acuerdas Que se había muerto A mi papá Hace dos meses? Hoy ya murió A mi mamá Puta imagínate Se le murió A su viejo Hace dos meses Y se le había muerto A la vieja Y yo cagándome Risa por el partido Y dije Puta Esta hueá es grave Ahí me cuenta Lo que era Puta Algo grave Y lo que no era grave O sea Perder a tu viejo Álvaro Chocano Carajo El colorado Chocano ¿Qué fue de él? Ah no sé O sea Pero recuerdo Cuando yo recién Entraba al colegio Él me guiaba Era un buen vecino Un buen vecino Y después Otra vez Comenzaron Mi viejo El papá de Álvaro Y otros señores De la cuadra Tenemos que ir al acantilado Vamos al acantilado Ahí debe estar Ya por ejemplo Ahí debe estar Una señora de la cuadra Que se había A 5 o 6 años No conocía a Miraflores Ni hablar No llegué nunca Mira sabes Donde era mi sitio Para ir a comer Kentucky Y de vez en cuando Porque mi papá Es bien duro también Ahí en el Kentucky Que está en la avenida En la plaza San Martín Ese hasta ahí llegaba Y antes había Parrillada San Martín ¿Te acuerdas? En toda la esquina Yo no iba mucho A la plaza San Martín No Pobre Yo iba hasta Hasta la iglesia Escúchame Paco Escúchame Yo he llegado Yo todavía he vivido En el Rima Cuando no llegaba Pizza Hut Hasta mi No cruzaba el puente No cruzaba el puente De Tacna no pasaba No, no cruzaba De Tacna no pasaba No cruzaba De río para allá No conocía Nosotros estábamos En San Muchón Estaba claro Estaba aquí El tío Veneno El cine latino Y al costado Un límite era hasta el río Hasta el puente Puente Santa Rosa Y al costado del palacio Estabas en otro mundo Y al costado del palacio Fueron los primeros Polos azules Donde vendía cosas Bueno, el primero Era Tacora Yo iba cada rato A Tacora A conseguir cosas robadas Bueno Y ya no estaba Ya no está Tacora Sí, sí ¿Cuándo ibas ahí? No, es que conseguían Cosas para la foto Acá Vamos a leer Los superchats Ahorita Escúchame Con la mención Y al costado del palacio Había un polvo La gente dice Este contenido Ni en HBO Deberían leer Muchachos A mí lo mejor Es el chat Micio Es el chat Micio Yo respeto mucho Los superchats Porque ellos construyen Este espacio Y permiten Que podamos Estar al aire Y además Tenemos que darle Si la vez pasada Estuvimos pidiéndoles Que den los likes Y no sé qué Ya si quieren pongan O no pongan Pero pongan algo ¿No? Claro, claro Claro Son deliciosos Deliciosos Escúchame Dice El chat Micio Se sentó en la mesa Muy bien Muy bien Está bien Tiene orgullo De su barrio Exactamente Así es Yo también soy orgulloso Del mío A mí me da vergüenza Contar lo que vivió Echigolo Eso no lo vivió nadie Ya, pero la gente Quiere saber Si alianza desciende O no No, no, no No creo que O sea Las bases dicen Que el equipo Que no permita Que se televise El total Ya, se acabó el partido No Porque es la final Y la celebración Es parte del partido Nos han privado Nos han privado A la mitad del país De ver levantar la copa Pero acá Tito Rodríguez Ha hecho la fiesta O ha dicho De que Esto venía De arriba No de exclusión De las bases De las autoridades Exacto De las autoridades Él no podía agarrar Disipada en la luz Para que no haya chocos Pero, ¿sabes qué? Me parece un poco Jalado en los pelos En ese momento Nosotros podemos Seguir hablando de fútbol Pero a la gente No le gusta Que hablemos de fútbol Creo No, si le gusta ¿Cómo no le va a gustar? Gonzalo, Gonzalo Vamos a Olimpo Ah, ok Vamos a Olimpo Vamos a Olimpo Por cada apuesta Mira Mira, mira Esa maravilla Ahí está Escúchame La gente quiere saber Si llegaste hasta la Z Sí, pero no mandamos No, en la F En la G Ahí mierda Ahí se venía 42 Bueno, voy a Te juro No, no pasa Esta de acá Esta de acá 40 y 13 Mira Es estilo Palmer ¿Cómo, cómo? La bonita No entiendo La letra mayúscula ¿Haces la letra mayúscula? ¿Ah? ¿Cómo haces la letra mayúscula? La mayúscula, Pez ¿Pero cómo haces? ¿Cómo es? A ver, a la 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 Y la minúscula La minúscula Tabolú, Tabolú Dale, dale Tú mismo eres Paco Tú mismo eres Zapatillas Tabolú No tienes calle Marca, no No, yo soy sanazo Yo soy como dijo Lucho de mi barrunto Una Zanahoria Sí, voy Qué lindo Zapatillas Tabolú Marca y extinción al caminar Así es Zapatillas importadas Mejor calidad Y diseño de vanguardia Tabolú Zapatillas del Perú Y tú Ayú Ayú Tienes tu Tabolú Tienes tu Tabolú Encuéntranos en redes sociales Encuéntranos en redes sociales Como Tabolú Catálogos y pedidos Al por mayor y menor Al 9427 38409 Y encuéntranos en la avenida Bancay 999 Uy, están muy bien Son las mejores abancias de Perú Estas están buenas Estas están espectaculares Estas Estas están buenas Estas están buenas Tienen hasta la suela de las Nike Mira Acá dice Acá dice Air De verdad Pero son Air Son como las Air Max Mira No es broma Tienes razón Escúchame Esos chinos cambian todo Son buenísimas Son buenísimas Mira lo que es la planta ¿Dónde hacen a mí Se hacen esto? No es broma Muchachos Pasen 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 chicos Pasen Usted Controle calidad Pero escúchame ¿Tú no crees que esta boludo Podría traer 44 o 45? Mira toca Nuestro público Los dos son más pastores Esos hueones Tocan 45 los dos No mira Ahí está Son amigos de cabeza de otro Anda Mira Están buenas o no Este es un reggae Un reggae total Tú eres reggae ¿Sí o no? Bob Barley de huevos Este fuma de todas maneras No No No, no, no Es mentira Antes había esa Esa hueá Que se escuchaba re Un prejuicio Un prejuicio Están suavecitas Están muy buenas Están incómodas Están incómodas Mira estas Mira estas Estas son de No, son de primera De primera De primera De acá dice Air Mira Ahí dice Air De verdad Dice Air Air Sí, claro que sí Air Max Son igualitas No, no son igual No pueden Los chinos pueden todo Ah, eso sí Pueden todo Miguel Jordan dice No van a poder Ponerle la suela Miguelito Jordan dice No es Michael Jordan Es Miguelito Jordan Miguelito Jordan Miguelito Jordan Miguelito Jordan Miguelito Jordan Me arrecha Me dice No mentira No mentira No mentira No, como va a decir eso TV digital Puedes ver 5 mil películas de estreno 5 mil series 5 mil series Que puede ver todo Todo El fútbol 1 Ya no hay fútbol 1 No se escucha No se escucha mi voz Claro Bueno Bien imbécil Bueno TV digital Con su pornito Que ayer he estado viendo Pornito un rato ¿No? Es bien explícito Es bien explícito Bien explícito Claro Pero que porno No es explícito Hay algunas que no Había algunas que daban En las noches ¿Te acuerdas? Venus Venus Yo estaba casado Yo miraba así Y mi esposa se despertaba ¿Qué está viendo esa cochinada? No, no, no Estaba dormido Y no eran tan explícito Y mi abuelo Que tenía 102 años ¿Tu abuelo vivió Hasta los 102 años? Hasta los 104 Estuardo Estuardo Y a los 102 Veía su Venus El abuelo Déjame Venus Déjame Déjame el Venus Ah, el de 104 Claro ¿El abuelo veía Venus? Le gustaba Pero yo tengo una pregunta Este Si la ¿Qué gustaba? Era el papá de tu papá El papá de tu papá, claro ¿Y tu papá no se molesta Que el Perú se entere Que tu abuelo se ¿Qué veía Venus? ¿Se va a molestar con eso? Era un hombre Un humano La gente dice que No sabía No te das cuenta Que estaba trabajando Con el Torchoy ¿Por cabeza de otro? Ah, sí Anthony Choy Anthony Choy Y eso Estatarrete no existe Para hueveando Todo el Perú Ya lo sabe TV digital El teléfono 998-078-757 Gran premio Este fin de semana Es el gran premio ¿De las regas cuándo es? No, no Ah, ya viene No, yo ahora estoy enganchado Con la moto GPM Ah, claro Está espectacular Está perata Es mejor que Formula 1 ¿Por qué? Por si acaso No, espérate Voy a tocar un tema El tema de De Cristal De Núñez Que la gente Está preguntando Si Núñez Se quedó No, creo que No, se va Se va a Botafogo Creo que es muy difícil Y a Núñez está Se va a Botafogo Casi, casi Segundo a Botafogo Y llevaba 15 puntos de ventaja Lo han igualado A Botafogo Ah, va, va Tiene ese equipo con 59 puntos Palmeiras, Gremio y Botafogo Botafogo tiene un partido menos Creo, ¿no? Pero bueno Dos partidos menos Dos partidos menos Bueno, él tenía Faltan seis fechas, ¿no? Él tenía propuestas Por eso quería ir a esperar, ¿no? Ahora tenemos que ya Ya ver el fútbol internacional Ya Ya, vamos a jugar Superchats No hay muchos, ¿no? ¿Ah? Llegan los mensajitos No, bro Son muy interesantes, ¿no? Claro, o sea Pero los borran ¿Por qué los borran? ¿Quién los borran? Yo veo en la noche del programa Y no lo salen en los comentarios ¿A los comentarios que salen? No salen Los cortas, chino Solo pones a A los beats No, no No, sí sale todo Y ahí están los superchats No, no hice nada, de verdad O sea Puta madre ¿Quieres comer? Vamos a comer, ¿eh? Yo te pago Cuando le dices Quique de comida Vamos a comer Vamos, vamos Vamos a comer Ahí dice O sea, puta madre Yo te pago el sueldo Todo el año Y viene alguien Y te dona un día Y ya es tu chero Qué fácil eres, ¿eh? Niñol Claro, porque puso dos veces En el sorteo A su cachero A su cachero Oyeñol, puta que es No, ven por acá La gente, eres bien tarado La gente te agarra el sonso ¿Ah? Pero es tarado, es tarado ¿Por qué? ¿Por qué fue? Es tarado Pobrecito Esta baila Sí, escúchame Ah, Javi, Javi Javi Añol su novia lo escuelea Lo escuelea Es que es mayor que él 28 años ¿Cómo dicen los chas? 28 años Le chupas los pies No, no, no Si tu novia tiene 28 años Ñol Tiene su novia mayor que él Colágeno puro ¿Cuánto te vas a decir? Yo voy a pedir ¿Tú quieres decir ni la edad de la niña? Bueno Y yo la llevo al cine Nada más Al cine le agarra la mano Sí, esta que la otra está esperando Que la agarre como muñeco porfiado No, no Perdón, perdón No, ya no puedo Ya no puedo Estoy mal No, no puedo avalar esto Me tengo que No, no Es que escúchame La congregación lo llevó a esto Como muñeco porfiado ¿Cómo lo dices? Muñeco porfiado ¿Cómo lo dices? De otra manera Muñeco porfiado Escúchame Cajón que no cierra ¿Está bien? Cajón que no cierra Pero traes el taladro Y le haces un hueco Y sale por ahí el falo Ya, ya estuve mal Perdón Sorry, sorry, sorry Castor, un cúmulo 36 Porfa, un saludo Con su respectiva mandada Bien a la mierda A la mierda Ricardo Maní Éxitos, crack Saludos para el cacanero Yancarlo de Lama Saludos para el cacanero Bueno Oye Cinco más Cinco pocos Oye, pero me da buena Oye, oye, está con una cara de autobol Que ahora lo paro, chaval Un ratito Info No mire trauco ¿Qué? Y la U va con todo por YouTube No, la U no va YouTube no va a la única No, la U 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 no va a la única Paco, saca tu agua bendita Ahí, por favor Sí, en verdad Escúchame Usted no ayuda en la conversión ¿Dónde? Ahí va bien tu conversión Letamente, pero ahí va Va a ser un huevo Y porque escuches un hereje No, no, no Olivari Noviembre es el trío No, no, eh No, Paco, por favor Yo estoy riéndome de cosas del mundo Yo ya no soy del mundo Quirocene, quirocene Ahí está Muy bien No, no, yo sí No, mira, mira Trae, trae No, cuidado Amén Lo estoy logrando Cuidado Señor Yo respeto Yo respeto Amén, qué lindo Yo sé que Que Vas a volver a tu fe Adentro, amigo Bien escondido Ahí en el intestino No sé por dónde están Voy a hacer una pregunta capciosa Capaz ¿Qué es de la vida de Negrini? Se va a la paz Se va a la paz Pero a este paso A los jardines de la paz Vamos, de puta la hueva Acá está Negrini No sea masivo Ahorita No, está feliz el hombre Porque se va a la paz Dice que el viernes pasado Despertaron a su yo Que no quería Y se emborrachó No sé Se emborrachó Déjalo que se emborrache La libertad es así, hermano Parece un payaso ruso Cuando se emborracha Todo rojo El rojo estaba Rojo se hincha Rojo se hincha Es verdad Cuando chupas Te pones rojo Dice que son el de la guarda De Negrini Vende ceviche Esa sí estuvo buena Está Negrini y causa Ahí atrás Ahí está Pobre Negrini Vamos con Superchapa Ya vamos Gonzalo ¿Alguna vez fuiste A un Gran Premio de Fórmula 1? Nunca fui a un Gran Premio de Fórmula 1 Me quedé con eso Qué excelente eso Nilton Sandoval Rojas Apagón Lima Apagón Lima Carajo Qué horrible Porque Gapes es una vaina de Gapes 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 Itzvan Sabo Itzvan Itzvan Itzsavo Gonza Panes es un huevón Es un huevón Defiende lo indefendible No Tiene su punto de vista Y se respete Y le discuta ¿A quién? A Panes Carlos Panes Es un grandazo Paco Garrita Paco Garrita Ahí está Ese es Paco Pregúntale a Gonza Qué gol gritó más El miércoles Otro La trinchera norte Va a tener seco A los de Alianza Con los cánticos Del Apagón de Por Vida Yo creo que es verdad Cuando juegue la U contra Alianza Van a poner la de Yuri La de la Apagón Pero si la gente La gente más mierda Yo me acuerdo que jugaba Con el Fokker ¿Qué gol gritaste más? Oscar El gol que más grité en mi vida Fue el de Miguel Seminario Que no la tocan desde abajo Pim 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 Pum La agarra Seminario 40 metros Y lo cual la González Ganosa Que fue la segunda victoria De la U Después de Tres años ¿Sabes que hemos logrado Varias cosas en ti? El Perú entero Ha pensado siempre Que eras hincha de Alianza Y acá has revelado Que eras hincha de la U Pero ya no Ya no sé la U Pero el gol de Cacaterra ¿No gritaste el gol de Cacaterra? No me emocionó mucho ¿No? Si te has emocionado No lo vi No lo vi No miento No lo vi porque estaba En camino de mi casa Te lo juro que no lo vi Lo vi en repetición Yo creo que sí Y cuando me iba en mi casa Solo Valera Con Chesumare Pum La tira arriba Malo de mierda Grité Esa boca Esa boca Gonzalo Esa boca Me irritaron los vecinos Dale Oscar Astudio Paco Es más eléctrico que Badani Y se hace el tercio Paco es más eléctrico que Badani Y se hace el tercio Castor Pasa los tips Para sopear como náufrago Ahí te zambulles Ahí Ahí te caen Todas las letras En la de ese año Con esa barbita Le metes una raspada Impresionante Impresionante Escúchame Con la A La B Y la C La C Escúchame Paco Y si resiste hasta la Z Comienza De nuevo con la A ¿Te imaginas? Cuando ya se le adormece El hombre mete la barba Mete la barba Esto no está bien En verdad ¿En qué momento se ha desformado así? ¿Por qué? Un show de porción De la mañana De malo El sexo oral No Pero no digas Era simplemente náufrago ¿Por qué? Acabemos con los temas tabú Con tabulú Entonces a ti te gusta mucho hacer el sexo oral Sí Comienzo por ahí Podemos leer Con su primera venida Sí, yo, yo, yo Bracito de guagua Gon Mi pata Jairo No duerme hasta que lo mandes a la M A la mierda se va Jairo Todos los programas manda este Bracito de guagua Luis Ordinola Show de fútbol No se habla aquí Ja, ja, ja Dice Luis Ordinola Si nos piden que hablemos de fútbol Hablamos de fútbol Que manden preguntas de fútbol Bracito de guagua Gon Tú hacías cola para azúcar y arroz con Alan Ni mierda Habían comprado unos costales No sé dónde Un huevo que las contrabandeaba Había unos sacos de azúcar y arroz ¿En tu casa? Sí No tenía plata Pero yo no No sé de dónde la cocedía Del callado la cocedía Yo sé que también tenía La leche en sí Yo me acuerdo que Era rico Sola 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 Porque tenía azúcar Así es Añadía azúcar Así es Entonces yo me acuerdo que eso era Y esas bolsas Causan Yo sí Mira, escúchame La leche en sí La leche en sí Me la tomaba sola Y mi leche me la frotaba por la cara Porque es es foliante Es foliante Pego Es es foliante ¿Ah? Como le recomendé una vez a ¿Cómo se llama la chica? A Cindy Marino Cindy Marino Casi se muere Pero ahora me había llamado Diciendo que perfecto Le va con su es foliante No Pero no No mentira Buenísima gente ¿Te llamó? No Vino al programa Pero estaba desesperada para que vaya para entrevistarme Vino al programa Tú eres un personaje fuera de los comunes Cuando estamos en el otro local Me invitó Yo nunca fui Y ahora no invita a nadie Parecía Paco con el vino Pero escúchame Hey Chikianovsky Tengo una duda En verdad Déjame aliviar esta duda Que a veces no sé cuando habla en serio O cuando está bromeando Eso es lo bonito Que de verdad te haces mascarillas con tu semental No A veces así cuando O nunca probaba que sabe Oh no sé aprender No sabes de lo que sabe Yo por curiosidad lo probé ¿Qué? Lo guardo eso para el show Ok para el show No sea malo Pero tú también lo picas Pero si me echaba Eso si Él por ejemplo Me da mucha bronca En el show vas a contar A que sabe Y me echaba sus cremas normales Y yo me echaba a mi boda No No ¿Qué te echas? Pero guarda algo para el show Ya 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 Vamos a guardarlo Y en el show vas a contar a que sabe Por eso yo te digo Creo que es dejando el alma Ok Dejando el alma Dejando el alma Carajo ¿Ah? Varias funciones Chipiadoski La gente se caga de risa Este Dice ¿Cómo es? Ahí está Vamos a leer Chipiadoski Las hijas para mis apuestas Morocotopo ya Morocotopo ya Ya Siguiente A ver Paco ¿Cuánto te paga Ferrari? Mira Pelotudo No Es un imbécil Utsukushi ¿Y por qué no ha pagado? No es que ella es miembro cuatro meses Le da Ah el hombre es bravo Esa prioridad a veces ¿Qué? ¿Puede mandar Puede hablar estupideces y no pagar? Sí ¿Cuánto es miembro? No jodan Cambia esa condición Si hablar estupideces Que por lo menos pague No existe No existe Dame un segundo Está bien un huevón este Oh no no Tranquilo Yo no tengo ningún Nunca he tenido precio Y no tendré precio No podrían pagarme Jamás Porque no tengo precio Mi padre me enseñó A ser un hombre honrado Un hombre honesto Y un hombre de bien Mi viejo se murió Con una mano atrás Una mano adelante Es verdad Tu viejo siempre fue prestigioso Y fue un hombre doble Un hombre Leal Un tipo hítero Sí Un caballero Yo lo conocí a tu papá Un caballero Un caballero Hizo billete Hizo billete Iba a radio En Viraflores Dejar tus cassettes Claro Y puta nos quedamos Loreando un montón de rato Buen tipo Y tu papá era defensor De ir a jugar a la altura Ah sí Pero lo que voy es que Te dice que Madero Ah sí El del médico argentino Madero argentino No quería No no quería Y se juntaron una vez Un conclave ahí En Bolivia Sí Y terminaron bailando Sí Y tu papá le decía Arriba arriba Y Madero le decía Así de verdad Ya 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 Pero quiero cerrar la idea A ver No Un tipo Intrañable Intrañable Pero Ferrari Sí Es mi amigo Tú no te haces bajar Por un bar Como no me bajo yo Cero pegón Pero ya contestaste Pero un rato Nosotros vemos a nuestros padres Y no podemos bajar de ahí No podría O sea Ferrari es mi amigo Y yo no es que hable bien De él Porque Un día me lo encontré Es verdad Sí En la videoconferencia Del Poder Judicial Ah no Sí Que no me pueden poner abogado Carajo Van tres sesiones Que se frustran Por falta de abogado oficio ¿Qué? Tú no has pedido abogado No Y entonces te tienen que Que me pongan un oficio Van tres Pero tú te puedes defender solo No Porque yo no pago El colegio de abogado Hace un culo de años No weón Si no lo ejerce ¿Para qué va a pagar? 350 sueles al mes ¿Y qué te dijo? Nada Él estaba calladito Felicitaciones Ya Carajo ¿Por qué no le dijiste? No Tienes que hacer eso Tenías que hacer Para reírse ¿Qué hacen que le diga? La jueza te diga Señor Por favor Con costura Ya también tiene que dejarse ya No sé Puede sonar su voz Pero te digo que Cuando yo me enteré Que lo operaban del corazón Te juro que le decían lo mejor Te juro que le decían lo mejor Que era Ha sido una operación jodida ¿Sí? Sí ¿Pero qué día te ha salido abierto? ¿Qué tenía exactamente? No sé exactamente Pero sé que El corazón Entonces es complicado Es complicado Y ha salido 10 puntos Y es corazón abierto Ha sido un éxito No creo que no ha sido corazón abierto No, no, no Pongme esas vainas Que estoy viendo que llevan super chat Y te estás haciendo Pero quiero Quiero cerrar Pero cuando te habla la chica Y si te haces el huevón Ahí se hace el huevón Ya, pero quiero cerrar porque Está con su cara autogula Hace un rato Sí No me ponen el abogado de oficio Y ahora me han dicho que 48 horas Tengo que ponerme abogado A ver Espersen Yo no tengo los recursos Doctora Le dije Señora juez No tengo los recursos Ahí va Ahí va Ahí va Pero quiero cerrar el tema De Ferrari Y dale un Pero quiero cerrar el tema Pues déjame cerrar el tema A mí se me ha apretido el despedazo Porque ha dicho que no va a perdonar a Grefko Pero no dijo que no iba a perdonar a Gonzalo Núñez No, eso tiene que solucionarse Pero tú dile Yo le voy a decir Ya le he dicho algo Pero voy a volver a decir No me he dicho nada con él No me he dicho nada con él Lo felicito Lo ha jodido mucho de que era jugador Va, va, va Escucha, veamos un segundo Hablabas De que hablabas así Por el amor de Dios Hablabas así de Que era bestia Hablabas de De Ferrari Como hablas de Valera Algo así ¿Tú crees que a Valera le gusta lo que le dices? Sí, mierda No deberías No, mierda Pero quiero cerrar el tema Pero si me dejaran cerrar sería bacán Yo hablo de Ferrari Pero sé concreto Sí, esto es porque es imposible Cerrar una idea acá a veces Hablo de Ferrari porque No porque sea mi amigo Sino porque Facts Como dicen los gringos The facts Los factores Ya Los hechos Y la realidad cuál es Habla bien de él La realidad es que Económicamente Económicamente Ha pagado más de 30 millones de soles De la De la deuda corriente Corriente Pero no de la deuda Ya Porque ese es imposible No, ahí tiene que haber un plan de restitución Pero Pero los Los sinvergüenzas que administraron la U No pagan un banco de corriente Y él está pagando una deuda Que se generó después de la intervención del Estado Está bien Después Ha generado Ha llenado todos los estadios también, ¿no? Ha llenado Sí Ha generado una mística Que la U había perdido Y que la Ha recuperado Y que alianza se la devolvió Así es Alianza se la devolvió De alianza llenaba los estadios Y se lo dijo Está huevón que estoy lleno Y nosotros no Así es De ahí De ahí Ha ordenado divisiones menores Ha construido una Una ciudad deportiva Una Un centro de alto rendimiento Para menores Que está de la No sabe lo que es Es una locura Ojalá que funcione Tienen unas condiciones Los chicos Que no teníamos nosotros Para cuando entrenábamos Sí No es el mejor gerente de la historia O sea No sé si de la historia Pero No sé si de la historia Quiere verme con Negrini Abajo un puente Tenemos que aliviarlo Ya Poli Eso tenemos que aliviarlo Mis amigos tienen que estar hermanados Sí Tú tienes que encargarte Sí Yo me voy a encargar Yo creo que yo estoy dispuesto A hacer la pase Al Castor no lo pueden meter en cano Dale Esperces Nostades Y dale Campeonón el mejor Gonzalo Mándale a la mierda A mi amigo Abilio por vago Abilio Abilio por vago Ese No chambea Pero ni cagando Bueno Otro señor Mueve el dedo ¿A qué hora van a hablar De la purga alianza? Serán varios Sí Eso es normal ¿No? Los dirigentes Deían irse Están yéndose Los dirigentes Que se vayan a su casa Los dirigentes Costa hasta la hueva ¿Qué manera de ir? Andrade ¿Qué manera de tener plata Y tirarla a la basura? Pero es que no fue Tirarla a la basura Pago Se lesionaron mucho En el camino Y vinieron rotos también Pero lo de Cuevas No tenía sentido Y otros por ejemplo A Zabac Parece que le encanta la noche Tiene más noche que la luna No jodas hombre El tipo una semana Antes del clásico Estaba tirando billetes De 100 dólares En una fiesta Yo creo que esa fiesta ¿Esa fiesta lo mató? Lo mató Pero era billete y monopolio Lo que te decía Es que esa fiesta Ahondó la crisis Que venía teniendo El grupo Como tal No estaba bien No era el momento Siempre digo que no era el momento Me metieron a mí Como si hubiera sentado la fiesta Creo que hay que ser cautos Cuando te mueves en esas esferas Porque tú sabes que todo repercute Y creo que esto repercutió Repercutió negativamente Leamos Vamos peco los chas Carajo Ya me quiero ir Son dos y veinte Mué el dedo Peñol Mué el dedo Cinco Quedan cinco Ya lee Dale pecarajo Ya gracias Selim Con esos labios soperos Chucha Con esos labios soperos Besó la cruz Ya me la lavé veinte veces Paco Bota eso No lo varas Nunca ¿Cómo vas a hacer eso? No La situación está difícil Me seguiría en OnlyFans Claro que sí Un beso para los tres juntitos Por supuesto que te sigo Un beso para los tres juntos La reportera V Te sigo en OnlyFans Joel Paso Castor Algún día venderás peluche de Castor Sería bacán Oye sí Y yo quería el merchandising Y que lo aprietes acá Y digas Vete a la mierda No si hay un bollego que dice Mira Hay un bollego Hay un bollego que dice Ahí está Puedes irte a la mierda No así Claro Hay uno que en la prensa se dice Estaba viendo como un huevón Y apareció Kung Fu Paca Kung Fu Ese oso huevón Después hay otro Y dice Hola como están Buenos días para todos Adiós Yo también lo he dejado en sillón Ahí Cuando entras Le voy a agarrar las chetadas Y que no sé qué Y a veces se prende La guada dice Ahí está Paco Que cantantes van el domingo al templo He visto que el grupo Hermanos Yaipen van a estar Ah los Yaipen Hermanos Yaipen Son buenísimos Son buenísimos Y dale U Junto con Paco dice Y dale U Carajo Saludos de Estados Unidos Soy de Ciudad y Campo Ahora Ahí está Ciudad y Campo Ahora estoy en Roma Ahí está pues Ahí está Es de Ciudad y Campo Es de Ciudad y Campo De mi barrio Ya pero El grifo a Mancaes Pero él le dijo Pero ahora está en Roma Y cuando volaron El banco de Lima En el mercado Lo dejamos el alma Ah En el mercado Les dejamos el alma A llenar el bar de Eric Ah tenemos que llenar tu bar Ah claro No por supuesto Aparte de eso Que la gente ya está No puedes un bar El bar en mi casa Se llevaron todos los Ahí está Tú iré a poner tu bar ¿Cómo se llamaría? Ahí es Ponemos los Sí Y ahí te arrimas a mí Yo te oigo El Capitán El nombre Porque en realidad He visto que ahora Todos se denominan He visto que en el club En Cristal Se denominan todos Capitán Todos son Capitán Yo soy el único olvidado Soy el olvidado Pero en realidad No voy a decir nombres Pero soy el único olvidado Mándale la mierda a Rafa pues No No tengo que mandar la mierda Yo no tengo que decir nada Hermano Yo soy No yo le pondría A mí nadie Pero yo Fracasado no Escúchame No Este Pero Yo ahora tu fracaso Ojo Fracasado mierda Yo siempre voy a decir una cosa Una cosa es ponerte la cinta Y otra cosa es ser realmente el Capitán No ser Entonces Yo lo llevé Y lo puse Siempre puse La cara por cristal No todos pusieron la cara por cristal Ok ¿Querén etarias? Siete soles Si se resiste a la Z Le cambio a la Fuente Castor Te pregunta No, tú sigues De nuevo repítese el adecedario Nunca llegas a la Z Nunca, jamás ¿En qué letras te quedas tú? F, G Algunas llegan a la E Antes se quedan en la D ¿Y qué pasaba cuando llegabas a la E? No No, pues Pero para qué lo pides Pero tú por qué lo pides Le agarraba la templadera La templadera Carajo Castor El rey del Camasutra El rey del Camasutra Y dale U toda la vida Yo nunca leí El Camasutra Lo quiero leer Pero yo he leído El hombre es el sol Y ahí está Ese es el mismo de Paco El mismo ¿Por qué te ofendes Paco? Haces show Y no quieres que te hagan show contigo Ahí te mando tus 5 5 dólares para ti Cualquier cosa te mando más Pero show no es decir Es el mismo Ya Porque hacer show no es decir Que me pagan Pues Me estás ofendiendo Haz otro tipo de show Mira, yo amo que se burlen de mí Pero no que te aplata Yo me auto Yo me puto Cuando me dicen Que Greco me baja plata Que todo me baja plata La puta que me ha bajado Ni mierda Nunca está Nunca está en juego La honorabilidad A mí se me ofende En verdad La gente habla como Las huevas Son corruptos A mí se me ofende Porque Mi viejo sí Sembró valores en nosotros Y el apellido se respeta Y porque dice Aboga por mi castor No lo quiero ver violado Dice Escucha Yo mi culito Mi culito Mi culito Mi culito lo cuido Como oro en polvo Y bien cerradito Bien cerradito No te imaginas A Gonzalo Entrando Escúchame por favor Y aparte que No hago el asterisco Paco Escúchame pues No te rías así No puedo Escúchame No te imaginas A Gonzalo Un día tras las rejas O sea Solamente que hagan un meme Con Gonzalo tras las rejas ¿Te imaginas? Y encima Entra la cana Y lo primero que escucha es Y el hombre se mete Como le gusta meterse pedo Se mete uno Y dice Este es mi tamaño Y la gente lo hace pedazo No, no, no Yo no me tiro pedo No, nunca se tira pedo Una vez en la terraza Una vez en la terraza Este es muy gracioso Por el cloruro de magnesio En la terraza Te desinflaste Escúchame Y moviste la silla Para que la gente Pise que era la silla Nosotros nos miramos Y dijimos ¿Qué pasó? Porque Escúchame Porque primero fue el solido Y después fue la silla Pero primero fue el solido Exacto Hizo así Era serio Era un pedo serio Y olió Y olió La sopa canera Dicen que le van a hacer No Por favor Hoy te imaginas Yo no podría Goja pero Agüita de coco Sí Sabe bastante bien Y Paco se asusta Como si nunca se hubiera Chigeteado esa vaina Cuando huele a cometa Y llega hasta los ojos Totalmente Me ha pasado más de una vez Hasta que eso pasa Eso pasa Ya te la frota No Paco Hacerse mucha paja Es daño Es daño Mentira Mentira Al contrario Hace daño La prótata funciona No es verdad No es verdad Es un acto egoísta Pues si está solo en ti ¿Y? ¿Y el mundo de egoístas? Pero no debía ser así Pues tiene que salir de ti Compartir Claro Solo No le hace daño a nadie Hace la otra La gente dice Puta madre Por esto Pau Internego Lo más grande Este programa Se llama El chat del pueblo Claro Y fale Y fale U Paco Voy a ir al show Y dale U Paco Voy a ir al show Del 4 Solo para que me firme Mi camiseta Mándame la bendición A mi hija Catalina Cam Para dormir tranquilos Y saludos Amén Ludwig José Cam Se llama como mi hija Catalina Catalina de Siena Además que fue una gran santa Lindo Un beso Para Catita Para Catalina Cam Y para ti mi hermano Que Dios te bendiga Y te cuide siempre Te cuide siempre Mándame Saludos Castor Saludos Cracks Saludos Saludos Álvaro Ya no está la mierda Ya no Pero te he pedido Pero que igual Que chucha Que sea la mierda Ya estamos El último El amarillo La policía Debió Coco Rodríguez La policía Debió restablecer La luz de inmediato Llevarse detenido A todos sospechosos En este momento Deberían estar detenidos Y en mi investigación Lo sucedido Mantú te pudo acabar En tragedia ¿Qué crees que apagó la luz? Esa es la pregunta del año Un trabajador del club Para mí Para mí No lo puedo asegurar Si acaba el partido Y pierde alianza Apaga la luz Carajo Para mí No lo puedo asegurar Porque obviamente Pero no es fácil Apagar la luz Así nomás Las cuatro torres Y nadie accede Y quién accede ahí ¿Quién accede ahí? Un trabajador del club Solamente Entonces No lo puedo asegurar Pero yo creería Que habría sido Un trabajador Yo creería Yo creería Que habría sido Un trabajador del club Entendería Quizás Castor Hay un autor Mediato Castor Es lo que Es lo que Lo que queremos todos Sí Me llamó Campos Y acá hago el descargo Me llamó Campos Y me dijo Gonzalo ¿Me puedes contestar El teléfono? Sí Dale Puse Y no llamaba El huevo Te estabas esperando Y le mandé audios Le dije Ángelo Con todo respeto Y con toda seriedad Te mando Mis sinceras disculpas Porque la cagué ¿Por qué? La cagué Porque Acá Estábamos conversando Acá Estábamos conversando Y yo le dije Que no reces mucho Que Por pegarlo Y yo Me había llevado Una mala información Y jamás Agradeiste A tu pareja Si no más bien Tú fuiste A defenderla Te pido disculpas Y estoy dispuesto A hacerlo En los medios Donde trabajo Y Espero que Que me pueda contestar El teléfono Me dejó un audio Y me dijo Gonzalo Con tu palabra Basta y sobra Muchas gracias Yo creo que Fuera de jodas Es un caballero Un caballero Un caballero O sea De verdad que sí Me parece que es un buen chico Mira Relacionó muy bien Y además Relacionó Me dijo No conocí esa faceta tuya Me dijo ¿Cuál esta? Esta de pedir perdón Claro Carajo Pedí perdón Puta Si lo hace de corazón Claro Por eso que yo creo que Ferrari Y tiene un taxi Sí, sí, sí Pero escúchame Y Y Y Campos Lógico Y Campos Mira Y Campos Hay una cosa bien interesante Terminó Yo te iba a llamar Pero dije No De frente Terminó el partido Buen muchacho Terminó el partido Se acercó a saludar A todos los de la U Se abrazó con Fosati Habló con Fosati Se nota un buen tipo Y pidió Porque Talías Karate Que estaba en la transmisión Decía Campos está pidiendo Que prendan la luz Claro Ahí está ¿Ves? Campos pedía Que prendan la luz Eso lo dijo Talías Karate No Lo pintó el cuerpo entero La verdad Yo no creo Que ningún jugador No ha chorado Ahora te ve Puta ¿Sabes qué me dijo? Acepto totalmente Tiene paz adentro Porque tiene a Cristo Tiene paz adentro Tiene paz adentro Yo aparte de eso Que no creo que ningún jugador Yo te decía A mí no me parece mal Que haga oración Y que alabe a Cristo Porque esa además Perdóname Esa es su preparación No y sobre todo Para entrar en el partido Quería que aclare el tema De que jamás Le levantó su mano A su señora Es un tema Que no nos compete Pero sigo creyendo Que fue Una Exageradito De repente A la hora de hacer Inexactitud Me parece que fue un error Fue un error Lo de la bandera Fue un error Porque al final Pudo haber provocado Un daño mayor Y además fue un error Porque termina Perdiendo la final Nadie se va a acordar No va a ser como Ibañez Cuando se trepó En el Travesaño Porque fue Con el título Sí, claro Ok, listo Nos vamos Disculpame De verdad Ayer Putas En media hora Estos dos Estos dos Estos dos Estos dos Estos dos Jetson Álvaro Dos dólares Ese Ya no Pero no Y el otro Y el otro Dice Hay familia Que va a pagar Por este show Julio César Morechero Capitán Tú te mereces Un reconocimiento Rafa es un tarao Salúdame Tarao Es un tarao Tienes un buen Rafa Es in Chelaú Rafa Te vas a un abrazo Julio César Listo Nos vamos Hasta el próximo sábado Lindísima gente De Trapolín Queda con risas y salsa Chuy Pagaste una Saludos a todos Olimpo 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 te lleva A Cancún De vacaciones Si Por cada apuesta De 50 Hasta que vamos a Cancún Como si fuéramos Kiki Que rico Yo creo que Cancún Es chocolate Si Por cada apuesta De 50 soles No nos llevan a nadie Debería decir A la gente de Olimpo Que nos mande a nosotros Y hacemos A la gente de Olimpo Mándanos a nosotros Escúchame A la gente de Olimpo Vamos los tres Y hacemos un programa De Cancún La piscina Del filo Para bucear Como el chavo En Acapulco Como el chavo En Acapulco Lo vestimos de tanga ¿Qué ropa de baño Te pones tú? El chavo Escúchame Le ponemos Zunga ¿Zunga? Y le ponemos Zunga Muy grotesco Una narizona ¿Te pondrías? ¿Te ponemos una narizona? No, no, no No, no Ahí me dirían Ahí me dirían Ahí me dirían No, no, no Esto se nos va a decir El tucán Bueno Bueno Cuenta un chavo Cuenta un chiste Cuenta un chiste Una narizona ¿Te imaginaste con esa pan? Mira Ese ríe Ese ríe Ahí está Pero es pierno Es pierno Así es Entre más jugadas Realices más opciones De ganar Por 50 soles Serán dos afortunados ganadores Conoce más en olipo.be Donde juegas y ganas Como los dioses Ya, pero cuenta Ya Y a la gente de Olimpo A la gente de Olimpo Que es nuestro auspiciador Máximo auspiciador De este programa Llévenos nosotros también a Cancún Mano Porque ya que nadie nos da nada Tírenos algo Llévenos a nosotros Que somos Los que le estamos dando pantalla también Ustedes saben Que le dice un huevo a otro Perdón Escucha vos Ya me voy Así no se puede Mano, pero estamos bien Estamos tranquilos No, no, no No, no No, no No, no Gracias. Gracias. Gracias.